¡Suscríbete al canal! Radar Geopolito. Las cápsulas especiales que vamos a hacer de este tipo de charlas se van a llamar Coordenadas Geopolíticas porque aquí vamos a enlazar diferentes puntos de globo para hablar de los temas más trascendentales de esta semana. Y en esta ocasión pues vamos a iniciar con este gran invitado. Vamos a mencionar también que hay tres temas. Ustedes de una vez pueden ir haciendo sus preguntas en el chat para yo lanzarlas dentro de todo este debate que vamos a tener y así enriquecer esta charla con sus participaciones. Entonces vamos a darle la bienvenida tanto al titular del programa, el Dr. Jalife, como a nuestro invitado, Ariel Umpierrez. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, un placer, Gisela. ¿Cómo te va? Muy bien. Adelante, vamos a tus órdenes. Perfecto. Bueno, pues arrancamos con el primer tema. Me parece que el primer tema que podríamos tener para dejar al final el actual que nos llama muchísimo la atención y en el chat he visto muchos comentarios al respecto que es el de lo que está pasando ahora en el Íbano. Pues empezamos con el oro de Argentina, ¿no? Esta cuestión que hay medio lúgubre que existe respecto a las acciones de Milley y la falta de rendición de cuentas en Argentina respecto al oro. Entonces deseamos la palabra, Ariel. Bueno, el tema del oro es un tema que más allá del valor en sí tiene un efecto mitológico, diría yo, porque el oro es la reserva, la reserva de valor histórica de la humanidad, por lo menos de los últimos dos mil, tres mil años más o menos. Entonces tiene un valor simbólico, obviamente, el oro. Y Argentina, como país importante en su momento, tenía y los mantuvo allí una reserva de oro metálico en las bóvedas del Banco Central. ¿Y qué se le ocurrió a Milley? Recordemos que Milley adora al libre cambio, a los ingleses, a Londres, la bolsa de Londres. Él adora a Thatcher, aquella que le hizo la guerra a la Argentina, que es más, que le iba a tirar una bomba atómica si perdía la guerra. No estoy hablando de hipótesis, era una verdad de allí, del momento de la guerra de las Malvinas. Él la adora, de todas maneras, y adora todo ese mundo anglo-sionista de Londres en torno a esa otra gran casa que son los Rochis. Él adora todo eso. Entonces, él dijo, y la explicación que está en los medios de comunicación del ministro de Finanzas, de Economía, de Milley, dijo, el oro estaba aquí, prácticamente dijo que molestaba, porque lo teníamos ahí y no sabíamos qué hacer. Así lo dijo por televisión. Y como estaba acá, se lo mandamos a Londres. A Londres, en un mundo en el que todos los países, y sobre todo aquellos que están bien conducidos, están tratando de recuperar su oro, o de comprar oro, o de producir oro, porque va a ser nuevamente, obviamente, la reserva de valor. Mientras eso ocurre en el mundo, todos tratan de tener oro. A Milley no se le ocurrió mejor idea que mandárselo a Londres, por lo menos que se sepa tres remesas. Porque recordemos que, esto hace unos días, ¿no? Recordemos que esto se supo a través de una investigación periodística. No es que el gobierno de Milley fue al Parlamento, le informó a los congresistas, al público, a la nación, al pueblo, voy a enviar al oro a este destino, por la razón siguiente. No, se hizo todo oscuras. Unos camiones iban allí, camiones de caudales, iban al aeropuerto, y lo cargaban en aviones que se iban rumbo a Londres. Y la explicación que terminó dando el ministro, así muy suelto de cuerpo, está, insisto, en YouTube, dijo, aquí estaba el oro, que no rendía nada, entonces se lo mandamos a Londres. Hay que recordar que Londres es, como buenos piratas que son los ingleses, desde hace por lo menos 250 años, es el lugar donde han logrado convencer a muchos que es el lugar donde mejor se lo puede conservar, proteger al oro. Una cosa rara, pero el Banco de Londres y algunos bancos privados también cumplen esa función. Y allí fue, entre otros, el oro de Venezuela, el oro de Gaddafi, el oro de Saddam, y todos, y de Irán creo que también había en algún momento, oro que, cuando la política cambia, o la geopolítica cambia, o a los ingleses no les agrada lo que se hace en ese país, se le quedan con el oro, además de otros valores. Entonces, no obstante, como Milley tiene muy buena relación con los ingleses, con los sionistas, bueno, él se está convirtiendo en el judaísmo, es importante, él era católico, se está convirtiendo en el judaísmo. Pasó por allí, por Israel, y no sé, aparentemente le habrán convencido de que el oro que molestaba, ya digo, en las bóvedas del Banco Central Argentino, estaría mejor custodiado en Londres. Y allí lo mandó. Dice que va a obtener algún rendimiento, sí, algún rendimiento le darán, seguramente. Probablemente el ministro y algunos otros funcionarios también tengan algún rendimiento personal en algunas cuentas por allí, pero esto son deducciones que uno hace de mal pensado que es. Pero es muy raro. En todo caso, lo curioso de todo esto es, un mundo en el que todo el mundo quiere tener oro porque se sabe que la moneda transaccional, que es el dólar hoy, se está o se va a depreciar en un futuro, la reserva de valor va a ser el oro. Y lo segundo es que se hizo a espaldas del pueblo, sin informar una medida tan importante desde el punto de vista financiero y hasta simbólica, ¿no? Gisela. Exacto. Y bueno, aquí cabe resaltar el hecho de que veamos al oro, como ya lo mencionó el doctor, ya lo mencionó usted aquí, y hay que subrayarlo muy bien. No como un metal, ni como una moneda de compra y venta en donde puedes dejarlo y te dan ciertos dividendos y no es un papel de las geofinanzas a nivel nada más práctico, sino que el oro también tiene una connotación geopolítica muy importante porque es, recordemos el acuerdo Bretton Woods y recordemos que el dólar como su nacimiento se ancló a este metal. Entonces, este metal históricamente ha tenido el patrón oro dólar, ha tenido un peso importante en toda la construcción geofinanciera a nivel internacional. Entonces, ahora que esta búsqueda de generar mayores retornos del oro de ciertas plazas que ahora están inseguras geopolíticamente, pues se hace muy contradictorio que un país como Argentina y que lo mande precisamente a otro país como es Gran Bretaña, teniendo también un conflicto geopolítico en las Malvinas, haga este tipo de acciones, ¿no? Es como una contradicción muy grande y que salta mucho a la vista, pero también recordemos eso, que el oro es más allá de un metal, es algo geopolítico. Muy bien. Bueno, entonces, primero que nada, es un honor estar con Ariel. Ya tenía tiempo él de invitarme, lo cual le agradezco. Y hasta que por fin Gisela nos conjugó, ¿no? Y ya estamos aquí. Bueno, primero que nada, a mí no me extraña para nada lo que hace Milley. Y tampoco lo veo contradictorio, porque es la convergencia del primer golpe militar que le dan a Argentina vía las Falklands, ellos ni siquiera le llaman las Malvinas, sino que las Falklands, que, hago un paréntesis, yo tuve el honor de ser invitado por el gobierno de la Patagonia, que tiene a su cargo las Malvinas, bueno, la parte teórica de las Malvinas, y fui hasta Ushuaia, llegué hasta ahí al final, y tuve también el honor de participar en el simposio, es decir, ahí que se armó por el gobierno regional, creo que así se le llama, ¿no? Ariel, ¿no? Sí. El gobierno regional. Y, pues, a partir de eso, yo me puse a estudiar, bueno, toda esta cuestión de Argentina, que llama profundamente la atención su descalabro, que no es normal, porque, primero que nada, yo veo en esa cuestión de la entrega del oro como la segunda fase del desmantelamiento de la soberanía argentina. La primera viene con un golpe fuerte que le propinan por medio de esta guerra, que igual que Millet tenía a sus propagandistas, estaban perdiendo la guerra y decían que la estaban ganando, ¿no? Pues, entonces, es muy del tango político regional, es muy clásico. Bueno, ya ves tú que eres de origen uruguayo, ya ves, hasta hoy no se ponen de acuerdo si el autor del tango es uruguayo o es argentino, ¿no? ¿Y de dónde era Gardel? Tampoco sabemos. Gardel tampoco, está muy... Si era de origen francés, ¿no? Sí, sí, de tour, creo que era. Francés, sí. Pero no se sabe si era... Yo cuando he estado... Es el pleito eterno. Porque yo creo que en Argentina hay que verlo. Es un país tan apasionado que todo se presta al debate eterno. Pero yo creo que ahora ya no hay debate. Es decir, ya ahora estar hablando de que el país soberano de Argentina... Yo lo pongo en el marco esto del oro, ¿no? Y sobre todo de la alimentación. Primero que nada, hago la conexión de las Falklands y para hablar aquí de las Malvinas. Y hago otro subtítulo. Perdona que hable de yo. Ya sabes, los franceses dicen en Lomoy y ahí se hablan, ¿no? El todo es odioso. Bueno, pues soy yo el autor. No lo puedo decir. Hablé siempre de la cuestión geofinanciera de los fondos buitre. Donde ahí está precisamente todo el grupo Hazaro. Lo digo respetuosamente. Todo el grupo Hazaro con Singer, que es el que manejó la quiebra financiera de Argentina. Que ya es el segundo golpe. Ojo, ¿eh? Es decir, aquí tienes que ver que es una secuencia. Y de repente tiene brotes intermitentes de soberanía que lo da un peronismo que puede ser de izquierda, derecha, de centro, de norte, sur, etc. Y luego regresan a la realidad geopolítica. Primero, conectar las Malvinas con una serie de islas. Yo no me recuerdo los nombres. Tú los has de conocer. Sándwich y... Todo eso. Que se conectan con la Antártida. Y ese es the game of the plane. The plane. Verdadero juego de las Malvinas. No son las Malvinas, ni los rebaños ahí, ni los ingleses que están. Es una base militar británica que ya está propugnando. Incluso ya ves que Argentina tiene problemas ahora con la cuestión de la soberanía, de su participación en la Antártida. Que ahí viene la cuestión peligrosa. Y mira, y hay juegos subrepticios que no se conocen. Seguramente tú lo seguiste, Ariel. Ojalá que el público argentino esté al tanto de ello. Yo muchos amigos argentinos. Imagínate, 20 años viajando a Argentina. Pues te haces de 20 amigos argentinos, ¿no? Que luego se vuelven tus enemigos. Que eso es muy argentino también. Entonces, sus enemigos de ellos se vuelven tus amigos. Entonces, es un juego ahí de rotación, de carrusel. Bueno, pues así es el país. Los tenemos que entender. Porque es una población muy educada, muy intensa, ¿no? Donde ahí se baten por una letra. Es asombroso. Muy italiano. Muy italiano. Muy. Y gallego. Y gallego también. Sí, imagínate. Siciliano, napolitano, gallego. Bueno, no acabas, ¿no? A diferencia de México, que en México, pues tenemos tres Méxicos. Por ejemplo, donde yo vivo, que es el México del centro, pues sería un intermediario entre el México del norte, que es más bravo, más bocón. En el buen sentido la palabra en México, ¿no? Y yo, por ejemplo, que soy oriundo del sur, somos callados, sumisos. Tenemos otra conducta. Muchas veces hay que hacer estudios de la conducta de las poblaciones. Y a veces queremos extrapolar las reacciones de un país con otro. Por ejemplo, tú tienes Venezuela. Son eminentemente caribeños. Tú acabas de venir de ahí. Me estabas comentando, ¿no? No tienen nada que ver con los argentinos, con los bolivianos, con los peruanos, con los brasileños. Nada. Bueno, entonces, ya para resumir esta parte, aunque no lo creas, seguí hablando del oro. Primero tenemos la secuencia de la geopolítica de la Antártida. Y algo que no salió, que repentinamente Irán envió un submarino o una embarcación, no sé, que alguien me corrija, que ya estaba en las cercanías de la Antártida y comenta a uno de sus almirantes de que la Antártida pues es parte de la, pertenece en parte a Irán. Bueno, no quiero abrir el expediente de Irán con ustedes en Argentina. es todo un tema. No, así lo digo, textualmente, textualmente, porque ahí hay un gran juego que no lo estamos viendo. Mira, nosotros que analizamos, pues ahí subimos de nivel en la pirámide de la información. Quizás estemos a la mitad, si es que nos va bien. Pero realmente ya los secretos del Olimpo pues los deducimos, a veces los vemos mal, ¿no? Es como la, 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 la fábula o la metáfora de la caverna de Platón, ¿no? Ya sabes, los encadenados adentro tenían otra imagen de la realidad que estaba afuera. Yo así me siento y más ahora con todo lo que está pasando en el planeta. Entonces ya tienes ahí el juego iraní que ya viene desde muy atrás, ¿no? Con toda esta cuestión de la AMIA, que tú no eres mejor que yo, que matan a los fiscales, etcétera. Es ahí, hay más de fondo de lo que estamos viendo. Y de repente ya empiezas a percibir pasando 30, 40 años, imagínate, y alguien que todavía no nacía, pues menos lo va a entender en ese momento. Entonces ahí tienes ya una primera, una función que está ligada al final del día con el oro. Segundo, tienes la cuestión de los alimentos, que cómo puede ser que Argentina, que era a principios del siglo XX, la tercera potencia y la mayor potencia, la Ucrania en su momento, ¿no? Agrícola del mundo, hoy estén padeciendo hambrunas. Bueno, es inconcebible. Y luego tú te pones a revisar al cártel de los alimentos y ya sabes, son los mismos que están en las puertas revolventes de Wall Street con Paul Singer y compañía. Es decir, no hay que ser genios para... Eso lo hace cualquier alumno de primer año de geopolítico. Nada más con hacer la tarea quiénes son los dueños de las grandes transnacionales de alimentos del mundo y sobre todo que son de origen argentino. Y ahí va la otra que poca gente maneja. George Soros compró o tiene la propiedad y control de gran parte de la Patagonia. Es decir, la guerra que viene y que ya la están preparando aquellos que no la querramos ver es la de los alimentos que ya está. Es decir, hay muchas guerras multidimensionales que luego conforme pasan los tiempos se van van convergiendo, ¿no? Pero al inicio obviamente dan un macanazo, ¿no? Y ahí de a partir de ahí siguen con su proyecto al respecto. Y ahí yo agregaría ya la cuestión del oro que en lo más mínimo no me asombró. Y mira, regresando a esto de que es judío críptico en mi ley, se sabe que él es un judío realmente críptico, pero es házaro. Eso es importante. Acuerda que él va a ver al famoso Rabe, así le llaman, de Nueva York, ¿no? Donde han sucedido cosas extrañas ahí en la sinagoga. No me quiero meter a esos rituales hematológicos, ¿no? Para hablar en términos médicos. Y él realmente es el mejor aliado de Zelensky y de Netanyahu. Que tú sabes que el verdadero apellido de Netanyahu es Mileikovsky. Es decir, no hay que perder de vista eso. Y no me quiero meter a los perros clonados de Milei porque me pasaría toda la tarde-noche hablando al respecto. Entonces, a lo que quiero llegar al final de cuentas, se me hace muy natural que los británicos, en este caso la Banca de Londres, que sí conoce que es el oro. Si tú das cuenta, la Plaza de Londres es la que más maneja los metales en el mundo. Es el centro real. Y si te vas al oro, tienen dos fixings al día. Eso poca gente lo sabe. Tiene el fixing, seguramente tú lo sabes, el fixing matutino y el fixing vespertino. Y tú sabes quiénes lo dan, quién tiene la categoría. es la banca Rochi. Claro. Cuando tú empiezas a cerrar, ya es un círculo virtuoso para ellos. Entonces, para mí, lo que hace Milei forma parte de la enajenación en el doble sentido, porque cuando hablas de Milei, al menos nosotros, así como lo vemos desde nuestra perspectiva aquí en el altiplano mexicano, pues es un caso de enajenación mental, pero también es otro caso de enajenación ya que viene, ya tenía su marcha argentina. Y a mi juicio, Milei es el último clavo en el féretro de aquella gran nación que se llamaba Argentina. Y déjame que te agregué algo. Te agrego algo más, Alfredo, que suma a esta, ¿cómo llamarlo? Confusión o preocupación colectiva. Y es que, ¿te acuerdas tú de un señor que allá por 1904, no, murió en 1904, en 1897, 98, escribió un libro que se llamó El Estado Judío, que era Teodor Herzl. Y Teodor Herzl, el padre del sionismo, en ese libro escribió un capítulo donde dice que uno de los enclaves o de ubicaciones posibles de ese Estado Judío tenía que ser la Patagonia Argentina. Lo dice el libro. Y desde entonces lo que es curioso es que ha circulado ideas de que allí puede haber alguna ubicación en clave judío en la Patagonia Argentina. Eso se ha hablado muchas veces, son teorías, no sé qué valor tendrían. Lo que sí es cierto es que desde que Milley asumió como presidente y fue a Israel, este tema ha vuelto a resurgir y periodistas de la Patagonia y personas de la Patagonia y ONGs de la Patagonia tanto del lado argentino como del lado chileno dicen que ha aumentado la cantidad de mochileros judíos que están recorriendo la región tomando fotos, haciendo cartografía, haciendo preguntas, en fin, gente que se sorprende de la presencia que después se ha sabido que son militares judíos, jóvenes, que dicen formar parte de una asociación que se llama Mochileros Sin Fronteras que está en internet y que dicen que van allí. Ahora, ¿qué ha pasado? Porque tú decías el gobierno de la Patagonia, los cuatro gobernadores de las provincias de la Patagonia han ido a Israel antes de asumir como gobernadores, que esto fue en diciembre del año pasado, apenas fueron electos, fueron invitados por la embajada de Israel, por una asociación, y fueron a Israel. Yo debo decirte, querido Alfredo, Argentina no tiene prácticamente ningún intercambio comercial ni interés comercial con Israel. Intercambia sistemas de seguridad, ya sabes, chalecos antibalas y esas cosas, pero no es un socio estratégico como lo es sin duda Brasil, los Estados Unidos, México si quieres, Europa, pero van, todos van desfilando a Israel y vuelven. Y es más, en ese gobierno de la Patagonia, porque ya tiene una institucionalización, habla de que ellos quieren la independencia, empiezan a hablar de esto, sabes, que tú sabes muy bien que es la balkanización, que es el gran proyecto de esta gente, de Soros, entre otros, y curiosamente, la publicación de este organismo, ya digo, gobierno de la Patagonia, tiene exactamente, exactamente, el mismo logo que la Asociación de Judía Argentina, que es la DAIA, que es la que nuclea, el mismo logo, la misma forma, los mismos colores, y dicen queremos ser independientes, y empiezan a hablar, empieza este rumrum, ¿sabes? También hay que recordar que la Patagonia, este es un país enorme, la Argentina, y hay solamente 40 millones de habitantes, la Patagonia es una zona bastante poco poblada, entonces sería carne de cañón facilísimo para que dentro de pocos años, no sé cuánto, haya aquí un enclave judío importante. Ya lo tienes con mi ley, ya no necesitas encubrirlo. Exactamente. Recuérdate, cuando mi ley viajó a Israel, lo primero que les dio fue el litio argentino, se lo dio a una empresa de high-tech israelí que llevaba dos años, ni siquiera es, yo hoy, pues tú lo sabes seguramente, Argentina es el segundo país con mayores reservas después de Bolivia, y ya Chile, pues ya ves prácticamente lo está vendiendo, lo ha vendido, lo ha sobreexplotado, y ese es el famoso triángulo de litio, incluso yo veo a Bolivia, la veo sitiada, tanto por un gobierno de mi ley, que es eminentemente, incluso ya quieren entrar a la OTAN, ya se hablaba de la extra OTAN, ahora abiertamente quieren formar parte de la OTAN, es decir, yo no perdería de vista, por eso partí de las Malvinas, al segundo capítulo, ¿no?, de la cuestión de los fondos buitre, es decir, porque ya tipotecan, primero te dan el mazazo, luego ya tipotecan, y ya luego de eso, pues es muy fácil la entrega generalizada, y formalizar, a partir de ahí, un bastión de primer nivel en Sudamérica, y cuando tienes hoy que Bolivia, su sueño es pertenecer a los BRICS, lo que pasa, el problema aquí con los BRICS, es de que no es un organismo, no es una organización militar, es un organismo geoeconómico, y ahí, por ejemplo, tú puedes tener hasta contradicciones internas, ahí sí se dan las contradicciones internas, pero mira, yo sí estoy viendo una gran israelización de varios países de Latinoamérica, si todavía se usa el término Latinoamérica, yo todavía tengo ya mis dudas, ya ves, los brasileños usan el término Sudamérica, nosotros en México con el proyecto de Norteamérica, que nunca se dieron cuenta aquí, con los globalistas neoliberales, caemos en la trampa de Norteamérica, porque era una trampa geoeconómica, entonces, de facto ya te estaban quitando del resto de Centroamérica y de Sudamérica, ahora, con estas reformas que ha hecho el presidente López Obrador, que le quedan 13 días o 12, no sé, yo no sé sacar bien cuentas, Celit es la que las hace, el, pues ya ves que salió un editorial, tú conoces muy bien los mensajes del Financial Times, lo hizo el Editorial Board, sí, es decir, no, no es una opinión, no es un periodista cualquiera, no, pero estás hablando del Consejo Editorial del periódico, donde hablan de la desnorteamericanización de México y la centroamericanización de México, bueno, yo inmediatamente alerté, cuidado, esto es balkanización, que siempre han tenido los Estados Unidos el proyecto de balkanizar a México en tres pedazos y son proyectos del ejército de Estados Unidos, no creas que es mío, aunque a mí me lo endosan, pero no es cierto, yo siempre doy la autoría a quien se la merece. ¿A qué quiero llegar con esto? Qué bueno que tú lo acabas de comentar, Ariel, si nosotros vemos la esencia de la política externa de Israel, la esencia, sea quien fuere el que esté gobernando, hay que recordar que los creadores, incluso ellos mismos lo dicen, de Israel son la banca Rothschild, que en alemán se dice Rothschild, que quiere decir escudo rojo, no sé por qué en inglés, en Gran Bretaña le dicen Rothschild, y en Estados Unidos le dicen Rothschild, en realidad es Rothschild porque viene del alemán, que quiere decir, Gisela sabe alemán, quiere decir escudo rojo, bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Mientras, si tú ves la expansión de Israel, cómo se ha expandido desde 1947, 48, 48 años de su creación, ve cómo se ha expandido, prácticamente hoy ya tienen controlado Gaza, ya empezaron a expulsar a la gente del West Bank, de Cisjordania, etcétera, al unísono o en sincronía, promueven las balkanizaciones en el mundo, fíjate qué interesante, eso es fascinante, yo te lo puedo demostrar, incluso con México, con lo que tú acabas de decir en Argentina, Sudán del Sur, Sudán del Norte, el Cáucaso, y no acabaría dando Cataluña, y conste que a mí me caen muy bien los catalanes, porque son de origen fenicio, yo soy también de origen fenicio, que somos los verdaderos semitas, cuando yo hablo de házaros, no lo digo en plan despectivo, porque hay házaros muy ilustres, muy respetables, tipo Noam Chomsky, aunque ya ves, lo agarraron ahí en los asuntos de Epstein, muy raro, para su edad sobre todo, yo creo que tiene buen dentista o buen ortopedista, alguna de las cosas de temer, o buen pedicurista, no sé, ya esos niveles, ya no entiendes qué sucede, buen oftalmólogo, de todo, echar mano de un buen neurólogo también, y urólogo y todo, bueno, a qué quiero llegar con esto, Jeffrey Sachs, que ahorita está demostrando otra cara, acuérdate que a los dos sí nos toca un Jeffrey Sachs muy diferente al que estamos viendo hoy, en la época cuando él era, pues era la voz de la Universidad de Columbia, etcétera, bueno, a mí me gusta este Jeffrey Sachs, no me gusta el anterior, lo tengo que decir. Prueba que las personas pueden cambiar para bien. Bueno, ya sabes que incluso se habla del Hegel joven, Hegel maduro, Marx maduro, yo igual, maduro, pero en el sentido de Muir, ¿no? En otro sentido. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Porque les conviene el divide and rule, porque así controlarían mejor a los países. y todas estas políticas balkanizadoras, siempre tú vas a anotar a Israel en medio de ellas. Eso es fácil. Lo que me acabas de decir, que yo lo ignoraba, porque yo tengo 20 años que no piso la Patagonia y ya me preocupa que me hayan invitado. Tengo que ver al viejo Jalife, al joven Jalife, porque me invitaron, porque hoy el Jalife Maduro, pues ya me dio pánico lo que me acabas de decir. Bueno, pero eso ha evolucionado, Alfredo, eso ha evolucionado. Pero mira, fíjate, la balkanización de América Latina ya empezó, empezó lo cultural. El amigo Soros, ¿qué está haciendo? Fraccionando, fracturando, dividiendo, haciendo que las sociedades... Inmobiliario. Claro, dividiendo las sociedades. Ellos tienen esos dos instrumentos, tres instrumentos en particular, que son Soros, la división cultural, la balkanización cultural, los hermanos se pelean entre ellos por diferentes temas, pero hay que hacer que se peleen los hermanos. ¿Te acuerdas aquel dicho irlandés que dice que cuando dos hermanos se pelean es porque la noche anterior a uno lo visitó un inglés? Eso dicen los irlandeses. Los ingleses son anglosionistas, son especialistas en dividir, fracturar y hacer pelear. Imagínate que Inglaterra, Inglaterra, no el Reino Unido, Inglaterra, es más pequeño que el Uruguay. Esa tierra indómita allí, esa isla horrible que comen horrible, que eran unos salvajes, dominaron el mundo. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron en base a esto, dividir y confrontar a los hermanos para reinar. Lo hicieron con China, a tal punto que le hicieron las dos guerras del opio con la India, con África, con América Latina, la llevaron fácil. Y acá hay un tema histórico que hay que ver, el rol de nuestras revoluciones independentistas, qué rol ocupaban. Eran británicas, eran británicas. Pero no lo digas mucho porque algunos se ofenden, querido Alfredo, pero qué rol ocupaban San Martín y Bolívar. Iban a Londres a recibir financiamientos. Claro, claro. ¿La ruta marítima tienes? Claro, todos miembros de la masonería inglesa, salvo uno, salvo uno, que era José Artigas, el patriota uruguayo, que él no quería ni la independencia, ni quería la división de Argentina. El Uruguay es un país inventado por Lord Ponsonby, un inglés que hizo lo mismo que después hizo con Bélgica. Inventó un estado tapón allí entre España, Holanda, en ese enclave, que fuera una cabeza de puente, un puerto a través del cual comercializar en esta región. Pero yo creo que la balkanización del mundo, no solamente de América Latina, ya empezó con esto de las teorías LGBT, indigenismo, aborto, etc. Una balkanización cultural. Cultural, cultural, exactamente. Y sobre todo, tú lo sabes muy bien, Alfredo, el enemigo principal de ellos no es el Islam y los palestinos. Los tienen ahora allí, pero desde hace dos mil años el enemigo principal es la cristiandad, la cristiandad. Ellos propiciaron Vaticano II, que fue vaciar a la Iglesia Católica de su contenido, de su base estructural y ahí tiene la... Hoy vas a una Iglesia Católica, no sé en México, porque es un país muy católico, pero vas a cualquier parte de la Iglesia Católica. Ustedes son guadalupanos. Ahí está, ahí tienen protección. El catolicismo. Exactamente. Tiene una fronta indígena que es muy poderosa. Están a salvo, pero el resto, las iglesias están vacías. ¿Por qué será? Pero bueno, la balkanización empieza con lo cultural, obviamente con lo que tú decías, con el crédito, con la deuda. Eso, bueno, es lo que la Biblia les dijo en el Deuteronomio, en varias partes. puedes prestar dinero a interés a quien no sea tu hermano, o sea, la usura. Y desde hace 2.000 años usan la usura, el préstamo a interés como medio, como método de dominación, lo que tú decías de Singer. Entonces, estos países tienen que estar siempre endeudados. Los países, los gobiernos, las familias, las personas. Hemos vivido, vivimos desde hace 40, 50 años endeudados, cosa que no pasó antes, que no pasó antes. Por eso se los echaba de todas partes, porque eran usureros y abusivos y entonces esto les desestabilizaba socialmente la estructura social a los príncipes, a los reyes, a lo largo de la Edad Media. Entonces, eran demasiado caóticos y los expulsaban. Pero en fin, este es otro tema. No, pero es importante lo que acabas de decir. Porque antes no podían, porque las primaban, tenían primacía las materias primas. Claro, claro. Es la revolución mexicana realmente, incluso hasta creó cierta prosperidad en ciertas áreas por el juego del oro y la plata. México es el primer productor de plata y ahí te va la paradoja. Yo no sé a dónde se va esa plata porque yo no veo que, por ejemplo, el Estado que más produce plata en México es el que más produce migrantes, Estados Unidos. Entonces, ahí dices, bueno, aquí, porque ahí viene la hipoteca financiera. entonces este jueguito del papel antes no existía y hay que reconocerles, esto ha sido, bueno, se ha debido, ahí voy a la esencia, que esa es mi teoría, puede ser desechable. Primero ganas las guerras y luego impones tu modelo y es lo que hizo Estados Unidos. Ganó la primera, la segunda guerra mundiales, ganó la guerra fría, impusieron su modelo. Nada más que ahora Rusia resucitó entre los muertos, China aprendió de los errores de Rusia, de la Unión Soviética y de Estados Unidos y ahora tienes a un competidor que hay que tomar muy en serio. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? La próxima cumbre en Kazán en octubre del 22 al 24 donde ya se maneja abiertamente la desdolarización y quizás se dé una cumbre de los BRICS, de eso podemos hablar largo y tendido en otra ocasión, no estoy haciendo publicidad, yo tengo un libro al respecto que se llama, ¿cómo se llama Giselita? Divisa BRICS, ¿no? Desdolarización y divisa BRICS. Ese es el gran peligro de Estados Unidos porque eso Giselita lo maneja bien. ¿Cómo va esto del bono hegemónico? El 8% del PIB global es un cálculo de un estudio chino, corresponde al uso que se le da al dólar y ese bono hegemónico se lo llevan las arcas de Estados Unidos. Entonces, justamente aquí vamos entrando al siguiente tema. ¿No quieres decir algo de las locuras que hemos hablado Ariel y yo hasta ahora? Sí, claro, sobre la parte de la división cultural no puedo dejar de pensar también en este gran peso que tiene este cierto sector político de las redes sociales y cómo esta división cultural se atraviesa o el vehículo mediante el cual están generando esto. me parece que va en las redes sociales. Obviamente antes eran los más media tradicionales pero ahora el gran poderío que tienen también en las redes sociales pues no hay que perderlo de vista que ahí es donde ya la parte cultural se está permeando a nivel internacional. Y ahí hay otra balkanización digital, y también el TikTok por un lado le pegan a todo lo que tiene que ver con Telegram en Francia es decir estamos viendo ya una fractura del planeta en dos. Es que son los tres yo creo que Alfredo Gisela creo que son las tres herramientas principales que tiene esta gente lo cultural desde ya lo cultural la deuda y los medios de comunicación. Si tú te fijas Alfredo los grandes medios de comunicación aquellos que nosotros leíamos y que nos inspiraban por su progresismo por su libertad en fin como eran el país de España Le Monde en Francia la República en Italia hoy están todos en manos de los Rochil arriba está Black Rock y demás y de ahí tienes un discurso único que después baja a través de Bloomberg Reuters EFE etc. O sea que en dos escritorios se define la comunicación del mundo de lo que se va a repetir infinitamente en las televisoras en los periódicos de todas partes del mundo que es un discurso y por eso ahora ayer el amigo Mark Zuckerberg acepta que meta censure a RT a todas estas cadenas de rusos porque los rusos siempre son malos se comen a los niños entonces hay que prohibirlas pero no solamente prohibirlas en los Estados Unidos a nivel mundial o sea Facebook global Instagram global prohíben que se escuche la voz de los rusos que bueno son beligerantes en una guerra por lo menos sería interesante escuchar a ver qué razones tienen estas personas pero ya ves que India no aceptó con mil cuatro millones de habitantes exactamente exactamente entonces de todas maneras todo ese esquema esa caja de herramientas deuda manipulación cultural etcétera parece que pareciera que está teniendo cada vez menos efecto por eso hay cierta histeria sobre todo en Washington allí en Bruselas Ursula von der Leyen y demás que los ves muy 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 nerviosos muy histéricos y muy aislados también quizás por otro lado tiene una parte positiva por ejemplo antes en la época del papel impreso pues teníamos que comprar varios periódicos ya te imaginarás claro y acabamos con las manos manchadas los dedos manchados hoy ya nos facilitan más la vida te voy a decir por qué porque con leer a uno ya leíste a todos ya no pierdes tu tiempo con saber que son del grupo Rochil Soros toda la fauna conocida ya no pierdes tu tiempo ya es propaganda ya es y hoy si estamos ante una guerra de propaganda que es una de las fuerzas principales de la anglosfera la tienen dominada en eso hay que el mismo Vladimir Putin se lo comentó a Tucker Carlson tú lo recordarás exactamente dice bueno y quién hizo lo del Nord Stream 2 le pregunta a Tucker Carlson y le contesta a Putin ustedes ustedes bueno se dice y por qué no lo dices porque nadie me va a escuchar tienen ustedes dominada la propaganda en el mundo lo cual es cierto te hacen pedazos ve hasta la fecha sigue lo del 11 de septiembre con la misma voy a cómo lo voy a decir de manera zoe para que no me censuren sí 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 con la misma verdad impuesta en ese momento y que obviamente pues digo cualquiera que sabe un poco sepa algo de ingeniería física no este pues es difícil no digerirlo tema difícil bueno y si y si quieres irte más atrás este esa lo que le pasó al expresidente al presidente Kennedy no todavía no se sabe ya ves que dijo Trump que iba a sacar los files y que vino Pompeu que además maneja el grupo de cristianos evangelistas sionistas cuidado que serán ligados a Brasil donde en Brasil ya tiene un 37 30% que es muy poderoso sí que apoyan a de Brasil ojo y el la Amazonia ojo eso hay que seguirlo es decir yo creo que ahora si viene fíjate que yo siempre inferí eso lo digo cuando me dé rigor que lo que no se globaliza se balcaniza no te dejan es como un axioma ahorita ya entramos de nueva cuenta en esta fase de desglobalización ya estamos en ella y no es que yo la haya dicho ya lo acepta BlackRock lo acepta Deutsche Bank es decir los que manejan realmente las finanzas del mundo occidental tú escribiste un libro sobre eso yo lo leí bueno yo lo escribí en 2006 lo sé lo sé amigo sí pero yo soy yo soy emplumado pertenezco al país de la serpiente emplumada no nos hacen caso a nosotros ahora sí afortunadamente sí porque ya ya vemos un poco del lado de los BRICS hoy estamos en un mundo tripolar de Rusia China Estados Unidos a nivel bloques tienes el bloque de los BRICS económico y a nivel y del lado de occidente tienes el bloque del G7 que se está cayendo los BRICS van para arriba y el G7 va para abajo y a nivel militar pues imagínate tienes hoy un G2 de Rusia y China que ahí se equivocó Estados Unidos porque ellos querían aislar ya sea China o a Rusia y resultó que China y Rusia se aliaron en contra de Estados Unidos y ole el aislado es Estados Unidos eso habla en términos estratégicos es que querían reproducir lo de lo de Kissinger Nixon cuando efectivamente Rusia y China estaban separadas y estaban hasta confrontadas pero hoy no es el mismo escenario esta gente no sabe leer la realidad se queda atada a prejuicios a conceptos viejos reproducen lo mismo uno lo escucha a Blinken y parece que está hablando con alguien de bueno todos los neoconservadores yo he vivido muchos años en Washington parece que hablan de un mundo de los años 90 es algo malo de Brzezinski por ejemplo él le hace un homenaje a Brzezinski Blinken es pésimo hoy el problema de Estados Unidos no tienen talento geoestratégico les falta por ejemplo les falta alguien que poco pues poco se conoce un George Kennan por ejemplo bueno Alfredo hasta el propio Kissinger cambió al final de su vida dijo los de Ucrania no hagan eso porque es una locura era otro mundo este mundo ya cambió en los 90 era una cosa el propio Sach Jeffrey Sach ha cambiado también es otro mundo esta gente no entiende aplica siempre los mismos prejuicios no y además porque ya se están empantanados en su esquema y no tienen otro al tener otro se van porque vendría otro equipo entonces hoy sigue el grupo de los neoconservadores straussianos ya sabes que ellos manejan el grupo de Strauss que hay una única verdad elitista que no la entiende el resto de la población ¿y tú crees que Trump va a traer otros? ¿por qué el primer Trump se lo ha atrapado? la teoría que aquí sí lo tengo que decir públicamente fíjate no sé por qué se me fue un poco todavía uno tiene algo de ingenuidad fractales de ingenuidad le pondría yo y no sé yo no había visto esa parte de que Trump pues es también del deep state si no no estuviera ahí lo que pasó el deep state está chocando unos quieren la guerra y otros quieren la paz y hay un choque lo ves adentro y Trump es producto de ello a ver Gisela ella me ilustró al respecto y luego siguió a Medvedev que acaba de decir algo muy importante a ver Gisela ya para cederte el micrófono también a ti claro no muy interesante disfrutando esta esta charla en primera fila y claro recuerdo claramente nuestro debate que tuvimos que yo decía no él es parte bueno a mi juicio así yo lo es mi análisis a mi juicio no podría haber llegado en un principio como presidente y después como candidato si no tuviera el apoyo de ciertos sectores de la columna vertebral del propio Estados Unidos que eso se traduce en parte del gran deep state ahora que pasa con estas ideas o sea tanto Kamala como Trump son parte de este deep state y este deep state está dividido o fracturado en que quieren ahora después de la unipolaridad porque ya se les está acabando o ya se les acabó ese mundo y ahora están entrando a una época en donde ya tienen a China ya tienen a Rusia ya tienen medios alternativos que se les están saliendo de sus manos y que no pueden controlar esta verdad entonces tratar de entrar o trans esa transición al mundo multipolar pues tiene varias perspectivas desde donde Estados Unidos lo puede abordar y a mi juicio está la perspectiva bélica de las guerras de largo alcance en donde Kamala Harris pues no ha no ha cambiado y no va a cambiar la política exterior que trae Biden y que desde el 2000 ya se sumó Tichene el arquitecto de la guerra de Afganistán ya se sumó también John Bolton y son dos republicanos bueno republicanos travestis son bélicos por eso a mi ya esa definición de partidos Ariel ya no nos convence mucho se pierde uno entre izquierda derecha que si republicano hoy creo que estamos en una en un parteaguas estás a favor de la guerra pues estás a favor de la paz eres globalista o eres soberanista yo esa es la nueva dicotomía que propongo para un mejor análisis porque si no ve lo que está pasando en Francia cuántas izquierdas de hay que se están matando entre ellos sí claro que son totalmente diferentes hay izquierdas globalistas izquierdas soberanistas la izquierda de Melenchon no es la otra izquierda ya sabes ya este tipo Hollande que es más tipo Soros etcétera etcétera es decir las ciencias políticas aquí sí tenemos que hacerla nuestros amigos yo impartí clases en las facultades de ciencias políticas de la UNAM y ahí tuve el gusto de conocer a Giselita como alumna mía en dos semestres y el no han progresado se han estancado con definiciones del siglo topográficas que sí tuvieron su vigencia y tenían una realidad del siglo diecisiete y dieciocho pero que hoy ya no son vigentes no sirven no te explican al mundo hoy el mundo realmente está al borde de una tercera guerra mundial nuclear y lo dice el mismo Trump lo dicen muchos el mismo Kennedy que era ya sabes el 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 sobrino de de John F. Kennedy y el hijo de de Robert ambos aniquilados es demócrata y como y un demócrata que se suma al república ya no sirven esos términos yo creo que hoy tenemos que invitamos a los pensadores de las ciencias políticas que ya tengan nuevos términos no que condensen subsuman la realidad la nueva realidad de la era era digital porque si no nos vamos a quedar ya como aldeanos ya del siglo diecisiete cuando ya no sirven esos terminajos fíjate que el mismo Jeffrey Sachs el otro día me llamó la atención lo comentó me llamó mucho la atención siendo el economista no perdamos de vista que todos los que tenemos una profesión tú lo sabes mejor que nadie tendemos a ser reduccionistas porque ahora cuando se salva uno cuando te universalizas cuando te vuelves plural cuando te vuelves ecuménico desde tu plataforma porque desde ahí la viste pero tampoco te puedes anquilosar y encapsular no sé qué opinas Ariel de eso si si además si no Alfredo y Gisela no puedes entender procesos como el propio Putin o Orban allí en su país que no sabes son de izquierda son de derecha no no sirve ese esquema tradicional que fue válido para otra época para otra disyuntiva hoy lo que hablábamos como diagnóstico recién de esto de balcanizar los países ahí está el enemigo principal el balcanizar y esclavizar a los países también es cierto también es cierto hay una parte que yo le dejo un margen es que en América Latina en el mundo en general pero en América Latina persisten perviven unas oligarquías criollas que ellas sí están atadas a todo lo peor de nuestra historia que es atadas al racismo al entreguismo al antidemocrático a lo antipopular este desprecio que si quieres para personificarlos en América Latina hoy expresa Corina Machado Corina Machado odia su país va a tal punto que va a los Estados Unidos a pedir que invadan su Venezuela yo no sé si cada uno tendrá su opinión si Maduro es bueno o malo o el gobierno pero tú no puedes siendo un líder político fijar o reposar toda tu estrategia política en que te invadan el país o que las sanciones y el bloqueo a tu país sea cada vez peor como dijo ella las sanciones están buenas porque hacen sufrir al pueblo y entonces eso va a provocar que Maduro caiga lo mismo que las sanciones que le aplicaron a Rusia aquellas de 14.000 o 16 no sé cuántas miles para que cayera Putin y se sublevara y se balcanizara porque también había un proyecto para balcanizar a Rusia entonces ahí también se complica y uno bueno muchas personas hablan de fascismo de derecha de izquierda a mí me gusta hoy volcarme sí a una cosa a un análisis más de defensa de lo nacional de la patria de los valores sin caer en conservadurismo tampoco hay que mirar para atrás como lo anterior siempre fue bueno hay que encontrar nuevas fórmulas en todo caso América Latina está confrontada está confrontada a sacarse de encima a esto a esto que Artigas mira tú yo como uruguayo lo cito Artigas porque era un gran patriota decía Artigas el patriota uruguayo decía ya por 1810 más o menos decía malos europeos refiriéndose a los británicos a los españoles pero peores americanos él decía los peores están acá adentro que son estas oligarquías pequeños nidos de poder económico financiero medios de comunicación que tú en México los has descrito hasta cansarte y los conoces perfectamente porque tienen nombre y apellido son esas grandes familias elitistas racistas antipopulares siempre amando amándolo de afuera si es norteamericano o francés mejor en fin ese es nuestro enemigo que hoy además están encaramados que son poseedores de los grandes medios de comunicación del discurso de esta cosa siempre violenta siempre dispuestos a resolver los conflictos por medio de la violencia nunca esto es bien británico bien inglés bien de los piratas nunca ir a la cooperación al intercambio de ideas a la discusión constructiva ellos van siempre a la violencia Venezuela y Guyana se pelean por el esequivo otra balkanización los ingleses mandan un barco de guerra allí a las costas del Caribe siempre con la violencia perdón ¿qué me decías Alfredo? otra balkanización por ejemplo que se equivocó con Guyana y Venezuela ahí lo tienes entonces a mí me lo que me queda y tú referías el caso de América Latina otros hablan de América del Sur otros hablan de Hispanoamérica en fin hay una voluntad pero lo que yo lamento es que este continente que es un continente de paz imagínate que más allá de la violencia horrible de los cárteles del crimen organizado que es horrible es un continente que no tiene grandes conflictos ni tiene conflictos fronterizos entre nosotros más allá de los no invadimos exactamente tenemos una cultura en común tú y yo que estamos a no sé cuántos miles de kilómetros nos entendemos perfectamente compartimos una esencia cultural no podamos no podamos con estos países no puedan constituirse en entidades más sólidas desde el punto de vista geopolítico geoconómico cultural también nos unen tantas cosas pero siempre tenemos a los anglosionistas yo digo anglosionistas porque recuerda aquella fusión que se produjo en la city de Londres no en Londres en la city de Londres allí donde están la sede de los bancos la compañía de seguros entre aquellas comunidades judías venidas marranas venidas de Holanda con los ultra puritanos de de Oliver Cromwell en esa city que dio lugar a ese cóctel horrible nefasto y tóxico que dio lugar al imperio británico que ha hecho masacres permanentes resolviendo todos los problemas de la humanidad siempre oprimiendo siempre castigando siempre invadiendo nunca nunca busca esta gente ninguna solución que no sea militar nunca mira ahora bueno lo que está pasando en el Mar Rojo lo que está pasando que si quieres lo hablamos en el Golfo Pérsico enseguida te mandan un submarino de guerra te mandan o a Taiwán obviamente allí al estrecho de Taiwán todo con soluciones militares y yo creo para no invocar aspectos digamos emocionales demasiado emocionales que ese mundo es el que llega al final está llegando al final no solamente la desdolarización la desglobalización todo eso que tú has escrito brillantemente en tus libros y que repites siempre llega también un modo de organización social un modo de interacción social va a llevar tiempo yo creo que esto no es inmediato pero ese es un mundo que va a terminar quizás antes de lo que nosotros pensamos la pregunta es si los que están hoy dominando ese mundo van a entregar su poder tranquilamente y pacíficamente o nos van a conducir a una guerra ahí Jack Sullivan el otro día guerra paz tú recuerdas seguramente no te vi estos días te sigo siempre la reunión de la semana pasada en Washington entre Keith Steiner el primer ministro británico con Biden yo estaba así porque en un momento porque Starmer fue a pedirle permiso para tirar misiles a Rusia no va a cambiar mucho la guerra pero es algo importante atacar territorio ruso cuando Putin dijo lo que dijo y yo temí sinceramente fue una noche eterna para mí que Biden y Sullivan le dijeran que sí porque a estas horas nosotros estaríamos en un escenario aún más catastrófico que el que estamos pero por el momento parece que no ahora ¿cuánto tiempo? no lo sé yo creo que se pospuso al 5 de noviembre ¿no? claro bueno ahí tienes ahí tienes pero antes o después Alfredo me interesa tu opinión antes del 5 no no dependiendo de quién gane y sí pero todo indica que gana Trump yo creo que gana Trump mira ahí yo lo que diga el Deep State el que decide es el Deep State pero tú y presentarán las actas habrá que pedirle las actas bueno ya ves tipo Venezuela ¿no? había actas que se publicaron antes fuera aquí adentro ¿no? etcétera bueno es parte del juego ¿no? ya ves ya están negociando en Venezuela ya ya no persiguieron a este González que parece ya aceptó al gobierno ¿no? sí hoy estaba leyendo una nota el mundo González ya aceptó no porque también España no puede apretar mucho las tuercas o mañana sacan a patadas a Repsol imagínate España que no tiene petróleo ni gas dominan el petróleo y gas de Latinoamérica y luego me la platicas ¿eh? para que veas entonces vea yo creo que estamos en un momento difícil en Latinoamérica muy difícil seguimos en esa emotividad retórica de alta locuacidad eléctrica ¿no? yo creo que fíjate voy a hacer una propuesta para Latinoamérica optemos por el silencio como lo hicieron China e Irán después de que los apabullaron se dedicaron en forma muy inteligente a crear su propia industria su propia electrónica su propia tecnología su educación pública que son de las mejores del mundo de ambos etcétera ahí el problema era geopolítico ¿no? entonces y ahora Bell ya tienen otro ya puedes salir a hablar es decir no puedes salir a hablar cuando no tienes tecnología educación cuando no estás en el ranking del STEM y yo siento que en Latinoamérica hablamos demasiado nos volvimos un continente cacofónico pero estéril no estamos como dicen en inglés we are not delivering tenemos que dar resultados oye ve cómo está Latinoamérica ya África ve ya tiene ya se ya se alió relativamente con China y hoy tú ves no sé qué medición quieras hacer ya ves todas las mediciones hoy económicas financieristas desde hoy yo veo muchos países de África ya están mucho mejor que muchos de Latinoamérica hoy Argelia ya pasó a país desarrollado previo al desarrollo tú que sabes mucho de esas clasificaciones ya está en un en un ranking muy bueno Argelia etcétera es decir y mientras Egipto que se endeudó que es el país más poblado del mundo árabe el mejor pertrechado militarmente del mundo árabe dije no del mundo islámico lo ves con problemas claro alguien me va a decir es que Argelia tiene menos habitantes y Egipto tiene ya casi 100 millones de habitantes o más etcétera también es cierto todo eso hay que ver todos los factores pero yo diría en términos generales no solamente veo y me duele decirlo porque mira si alguien fue latinoamericanista a ultranza fui yo así toda la vida pertenecía a la copa la conferencia de partidos políticos de latinoamérica y el caribe siempre me pusieron del lado izquierda yo ni sé qué es eso pero era la moda para latinoamérica una manera de definirte pero ya no te puedes definir así hoy tenemos que definirnos la fuerza de los países que están saliendo adelante es con el stem ya sabes el famoso stem science technology engineering mathematics si no entramos y obviamente tenemos un pasado glorioso por eso china es lo que es china tiene cinco es una civilización de cinco mil años de historia pero con una visión del futuro cremebunda y con hoy tú ves de los cuarenta y cuatro principales rubros en tecnología de punta treinta y siete los lidera china ese es el ejemplo a seguir sacaron de la pobreza a ochocientos millones de chinos en diez años nosotros no podemos sacar de la pobreza a tres millones de chapanecos indígenas en méxico es decir algo anda mal el método seguramente si tú me dices bueno cuál es tu objetivo que hayan más pobres el método globalista es el idóneo cuál es tu objetivo quieres que hayan menos pobres el método idóneo es el chino ya lo demostraron incluso yo diría lo extrapolaría hasta Lula que fueron menos los que los que incursionaron ¿no? a este campo de la no pobreza pero de todas maneras bueno para Latinoamérica yo creo que por eso Lula tuvo saureola ¿no? no fue gratuito y ve por ejemplo Argentina con menos población teniendo relativamente una gran educación la mejor de Latinoamérica sin duda alguna ve cada día lo ves retrocediendo más porque ahí tienes que agregar los factores geopolíticos no sé qué quieras decir Ficelita sí en este tenor me gustaría ya si están de acuerdo avanzar al siguiente tema que va muy de la mano para poder concluir con el tema que también genera mucho interés en los espectadores y el segundo tema pues sería la divisa Briggs a casi un mes 34 32 días de la cumbre de Kazan sería la desdolarización que ya abordamos un poco el tema y la divisa Briggs entonces con eso empezaríamos con Ariel Pierres por favor bueno este es un tema que se ha hablado se viene hablando desde hace mucho tiempo unos años inclusive de si va a haber una moneda Briggs o no si va a haber la desdolarización en eso Alfredo ha escrito y ha hablado muchísimo y creo que nuestros seguidores tienen ya una idea hay de todas maneras incógnitas con respecto a lo que pasará en Kazan el 22 al 24 de octubre dentro de un mes porque aparentemente se tomarían algunas decisiones allí está Andrei Mikalicich que está en el equipo de Sergei Glaciev que son los grandes los grandes cerebros de todo esto del lado ruso que son los que han sido los indicados de diseñar estas nuevas estructuras financieras que no es solamente la moneda son mecanismos de pago plataformas internacionales de intercambio sistema de seguros cámara de compensación en fin hay muchos temas que están candentes en esto yo no creo y esto Alfredo no sé qué pensarás tú yo no creo que mañana un día determinado el dólar va a perder toda su potencia y eficiencia o efectividad hoy el dólar sigue siendo una moneda de reserva de respaldo intercambio comercial mundial es estratégico y después hablamos de derivados porque siempre se habla del intercambio financiero pero no se habla de los derivados allí estamos hablando de 6 7 veces el PBI mundial en ese gran casino financiero de 700 billones billones nuestros o trillones norteamericanos estamos hablando de circulación de muchísimo dinero dinero digital si se quiere o en fin pero hay yo no creo que el el rol de esa arma de destrucción masiva que es el dólar que como decía aquel secretario de del tesoro de los Estados Unidos dijo nuestro dólar es nuestra arma y es vuestro problema le dijo al reto del mundo ahora verán ustedes como se lo resuelve pero ese dólar no creo que deje de existir lo que creo es que cada vez más países han tomado nota de que los Estados Unidos los británicos pero sobre todo los Estados Unidos hacen y deshacen las leyes los los acuerdos los lo lo convenido a nivel mundial según sus necesidades Putin es bienvenido Rusia es genial es divina el día que no nos gusta nos quedamos con los 300 mil millones de dólares de ellos y esto creo que países como Arabia Saudita China en fin han tomado nota de este sistema de arbitrariedad absoluta y de la debilidad intrínseca que lleva ese ese superendeudamiento de los Estados Unidos el déficit público en los Estados Unidos descontrola le piden rigurosidad financiera y presupuestaria al resto del mundo pero ellos son de control absoluto con el hegemón el hegemón el hegemón claro ellos pueden hacer cualquier cosa internamente un país que debe la suma que debe o bueno el resto de los países también entonces yo creo que hay un escenario que poco a poco yo no sé a qué velocidad sinceramente no lo sé esa moneda única ya tiene un nombre aparentemente United es de lo que se está hablando una moneda que tendría un 40% de respaldo en oro y el resto en una canasta de monedas de los países miembros de BRICS lo cual parece lógico hasta el propio Lula dijo lo dijo muy sencillamente ¿por qué si estoy viendo a China tengo que cobrar en pasar por el dólar por los bancos de Estados Unidos de Londres y demás una cosa lógica yo le vendo al vecino yo voy a comprar pan aquí a la esquina no voy con una moneda rara voy con la mía y que él está de acuerdo parece lógico lo que pasa que ahí hubo Britton Goods Nixon etcétera etcétera pero ese mundo viene Alfredo ese mundo viene y viene yo lo que espero y es el gran interrogante será más rápido más lento es que venga en paz pero conociendo a los piratas británicos yo no creo que venga en paz muy bien yo creo que tocaría el talón de Aquiles del sistema todos los derivados imagínate qué pasaría con ellos por eso son muy duros al respecto yo agregaría nada más una cosa para no abundar más porque ya lo dijiste muy bien los chinos quieren una desdolarización más rápida y los rusos que tienen las armas nucleares y saben que para Estados Unidos es una es equivalente desdolarizar así ya ipso facto a una tercera guerra mundial nuclear eso lo tienen muy claro los rusos tú lo viste el año pasado en Johannesburgo el mismo James Rickards ya sabes que además fue es un hedge funder pero además consultor del pentágono si no es cualquier persona por lo menos sabe más de los que que los que no saben y dicen que saben él venía ya la divisa BRICS y al final viste que hubo un gradualismo ahí y se pospuso porque a Sudáfrica lo hubieran hecho pedazos y ya ve posteriormente a ello Sudáfrica después de que también mete todo este juicio en la corte internacional de justicia contra Israel porque no sirve ya no tiene la misma fuerza ramafosa ya ves que ya le movieron ahí los hilos electorales y hoy es como Lula no tiene mayoría en el Congreso ya son personajes hay también que ver que ellos también juegan es decir es un mundo difícil en el que muchos países intentan moverse que quieren recuperar su soberanía pero no es tan fácil eso también hay que decirlo entonces los chinos manejan que que quieren la desdobrenación manejan que puede que debe darse en seis años yo no sé cuáles sean sus cálculos pero así lo dicen y los rusos que son los que tienen las armas nucleares hablan de diez años es decir están dando pie a que se negocie ¿no? porque ni a ellos mismos les conviene quedarnos sin un sistema esa es la paradoja es decir tenemos que rescatar al dólar de que no se caiga repentinamente porque si no imagina todos los países que va a llevar a la deriva tienes que hacerlo en forma gradual pausada negociada con Estados Unidos incluso en esto Lavrov ha sido el canciller ruso ha sido muy prudente y dice el mismo dólar debe pertenecer a la nueva canasta de divisas ¿no? pero ya bajo un nuevo esquema que no sea nada más el dólar centrismo unipolar que yo creo que es el mundo que se está acabando y por eso las guerras es decir fíjate regresamos al mismo corolario a un nivel más diminuto que el de Milley y las Malvinas ya lo vemos a escala global y estamos hablando de lo mismo nada más que ahora Rusia y China pues aliadas desde el punto de vista militar ya superan Estados Unidos eso es importante decirlo Rusia tiene misiles hipersónicos que todavía no usa de ensueño que Estados Unidos todavía no tiene ya los yemeníes tienen un misil hipersónico que acaban de lanzar y Estados Unidos todavía no tiene éxito en lanzar un misil hipersónico entonces aquí quiero llegar con esto ya desde el punto de vista militar Estados Unidos ya no es tan poderoso como lo fue hoy la triple fuerza es mi muy humilde opinión de Estados Unidos es es una el dólar fíjate dónde empieza el dólar entonces ahí sí Estados Unidos no lo va a aceptar y ahí va a depender mucho el cálculo del Deep State a quién vas a poner para negociar o para pelearte con Rusia el verdadero enemigo es Rusia todavía con China pueden hacer cosas los estadounidenses pero con Rusia ya vimos que no puede el ya ves que el mismo líder de Kazajstán se lo dijo a Olaf Scholz le digo Rusia es invencible desde el punto de vista militar no se equivoquen y ve que paradoja y él por tercera vez los alemanes se equivocan en más tercera vez que se equivocan los alemanes teniendo a la gente de la la más preparada de los más inteligentes digo a veces no siempre la educación y la preparación son resguardos para cometer ese tipo de errores entonces ese es el primer rubro el dólar el segundo la computación cuántica ahí sí rebasan a China nadie tiene el nivel de Estados Unidos yo agregaría que ayer me iluminaron mis alumnos de posgrado agregaría los satélites fíjate estaba viendo yo el rubro ya sabes de los geosincrónicos y los comunes que conocemos geostacionarios él tiene Estados Unidos de los 10.000 satélites que hay más o menos fíjate vengo fresco porque ayer lo aprendí de mis alumnos en la clase yo no lo conocía 10.000 sí porque ahí buscamos indagamos en común de eso se trata así son las clases modernas 10.000 satélites Elon Musk tiene 6.300 Elon Musk el aliado de Trump y ahí le doy el crédito a Gisela Elon Musk es el Deep State de Estados Unidos si no ya no entiendo nada ¿cómo vas a usar tú? tienes todo el sistema satelital con Starlink y no perteneces al Deep State bueno ya ya no entiendo nada entonces 6.000 tiene y China anda alrededor de 5.000 y la mitad son prestados por Estados Unidos ¿tú lo puedes creer? sí para que veas son temas que a veces no abordamos pero hay que verlos y hay que tenerlos en el radar y uno se va autocorrigiendo ya ves yo antes manejaba 3 hoy después de mi clase de anoche ya manejo 4 fíjate lo que son las cosas de Estados Unidos y luego Rusia tiene 240 me llama la atención me llama la atención el poco número de Rusia y ya sabes India pues anda en 30 40 cuando mucho no estoy hablando de la cuestión espacial de llegar a Marte o a la Luna ahí sí claro ahí ya dejaron atrás Estados Unidos incluso China en lo que se refiere tanto a la a la Luna como a Marte ahí depende de qué clasificación uno haga de qué espacio estamos hablando y luego el tercero es la la propaganda Estados Unidos domina la propaganda del mundo entonces obviamente cuando ve una incursión de la propaganda que ellos así le llaman de Rusia pues entran en pánico porque el resto del mundo el sur global ahora se le llama no les cree nada porque a cada rato les demuestran todas sus sus mendacidades que no tienen ni pie ni cabeza ya ves cuando inventaron que se iba a la guerra contra Saddam Hussein era por armas de destrucción masiva de uranio sale hasta Colin Powell a mostrar una botellita y no existieron y qué pasó luego que le piden perdón a Saddam Hussein ya lo ahorcaron ya invadieron irak ya se iban a quedar con todo su petróleo ya no pudieron porque hubo una resistencia etcétera entonces yo creo que ya es ahí donde los rusos manejan que la desdolarización va a tomar 10 años ahora en el momento en que las petromonarquías digan ya no cobro en dólares y a mí me pagas en en la depende en rublos en rupias o en yuanes en ese momento yo creo que sí ya hay que ver pero el inicio del fin del dólar porque tú lo sabes mejor que nadie y se evita también en que el un producto global por antonomasia es el petróleo estás hablando de la joya geoestratégica del planeta así es y bueno nada más aquí recordar la parte de esta paradoja que existe de la desdolarización y el timing que se puede llegar también mencionar lo que Trump habló hace un par de semanas diciendo que las propias sanciones de Estados Unidos estaban impulsando la desdolarización estaba empujando a los países a buscar otros métodos inclusive tal vez el trueque entre sus monedas para ya no pasar por esos sistemas de SWIFT de intercambio que tiene controlado Estados Unidos y la anglosfera y creo que eso también no solamente conlleva y creo que lo saben muy bien lanzar una moneda sino también toda la infraestructura de cómo se va a manejar esa moneda desde los cables de internet autónomos que deberían tener para por ahí transitar esa información financiera hasta todas las estructuras alternas tipo SWIFT pero del otro lado y eso también te conlleva una fractura financiera entonces estas dos paradojas son muy importantes también dentro de todo este marco conceptual y no sé si quieran opinar algo al respecto o nos vamos al siguiente tema que también es muy importante adelante por mi parte igual perfecto bueno pues nos vamos al siguiente tema ya en el chat lo han pedido mucho y este tema es el que nos atañe hoy y también sucedió ayer dos grandes eventos de explosiones en zonas civiles y lo titulamos el ciberterrorismo de Israel en el Líbano entonces vamos a escuchar la opinión de Ariel al respecto bueno yo siempre que hablo de este tema de este conflicto como se lo llama yo quiero dejar bien claro para mi eso es un genocidio lo que se está haciendo con el pueblo palestino que no empezó el 7 de octubre no empezó ayer empezó hace por lo menos 80 años desde que esos judíos fanáticos que eran ateos al principio eran ateos Ben Gurion era ateo Moshe Dayan era ateo Golda Meier era ateo después se convirtieron entre comillas o empezaron a usar el judaísmo como religión como forma de de explicar por qué se apoderaban de tierras y eso era lo que dice el Génesis el Deuteronomio libro de de Isaías y demás que es que Dios les prometió la tierra fíjate tú Alfredo Dios les prometió la tierra no se las dio no se las dio se las prometió hay problemas semánticos igual que la la famosa quien escribió esos capítulos de la Biblia hay que buscar claro claro que notario oye que notario lo escribió habrá claro a ver qué valor histórico tiene esto pero tú un paréntesis perdóname y no es porque yo sea de origen cananeo fenicio los cananeo fenicio somos anteriores en esa tierra que ellos llaman de Israel y te cito al mejor historiador de ellos aclamado que se llama ¿cómo se llama? no, no no llega Shlomo Sant ¿cómo? Shlomo Sant Shlomo Sant un libro que se llama The Invention of the Jewish People el invento del pueblo judío sí y el segundo es The Invention of the Land of Israel los cananeo fenicios hoy no me voy a ir a reclamar solo sin bombas nucleares que ya Israel tiene alrededor de 300 bombas nucleares que poco se maneja eso toda esta tecnología de ensueño que ya usando tu celular o tu viper te pueden ahí este matar ¿no? etcétera ¿cómo lo reclamas? aquí no es que tengan razón o no es que tienen el poderío militar y tienen al lobby israelí que es muy poderoso en Estados Unidos sea quien gobierne ahí pero los cananeo fenicios somos anteriores de mil años por lo menos al pueblo israelí que ya se ha ido cambiando su nombre israelí, hebreo luego judío luego ahora ya ni sé cómo ya son los házaros que por cierto hay que decir que son los házaros les recomiendo que lo busquen en la enciclopedia británica porque vean que no soy yo imagínate cómo voy a odiar a Shakespeare ¿no? nosotros estamos analizando busquen la palabra házar K-H-A-Z-A-R busquen la palabra son étnicamente son turco-mongoles de origen turco-mongol convertidos a la religión judía por cuestiones geopolíticas alrededor del mar negro en el siglo 9 después de Cristo y ahí viene todo este grupo que le llaman revisionista de Jabotinsky o Jabotinsky que ahí está el papá de K-Layovsky que es el papá de Netanyahu que era su secretario aquí no hemos insultado ni diciendo este es tal por cual estamos hablando de datos de ellos mismos que si yo ya con leer a Shlomo Zantengu ya para qué ando perdiendo mi tiempo que voy a estar leyendo a los que ellos desprecian y les dicen Goyim que son bestias así los ven en el Tatmú los ven como bestias y las bestias salen a defender a los amos bueno ahí ya no puede hacer uno mucho perdona esta disrupción no claro pero no mucho más no mucho más que eso querido Alfredo allí lo que hay es un genocidio porque esta gente sabes cuál es el problema que Dios les dijo el Dios de ellos Yahvé por eso hay que leer la Biblia hebraica no la Biblia que lee el párroco de la esquina la Biblia hebraica el Dios les dijo eres el pueblo elegido y esta gente está convencida desde hace dos mil tres mil años de que son el pueblo elegido entonces como dice un amigo que escribió un libro un francés Pierre Canetconesat dijo con Dios no se discute si Dios te dijo eres el elegido tú no puedes discutir con Dios eres el elegido y esta gente si uno pone el canal 12 allí de Israel o lee Jerusalén Post o Jaretz o alguno de sus periódicos permanentemente están diciendo que son el pueblo elegido y que tienen derecho a la tierra y que todos los demás en este caso los que están al ladito que son los palestinos no sabemos si tirarlos al mar o hacer otras cosas que no quiero decir aquí para no ser disonante o que se lo lleven los holandeses como dijeron en un momento es decir como si fueran cosas entonces lo que pasó ayer para volver a la pregunta que hacía Giselita esto de los beepers y en el día de hoy con los walkie talkies que siguieron explotando es agregarle dramatismo a algo que ya es de por sí extremadamente dramático porque todos nosotros tenemos acceso a videos a relatos a cuentos a explicaciones de las barbaridades que están haciendo ya no son 40.000 los muertos los asesinados porque allí hay debajo de los escombros hay decenas de miles más perdona que diga esto mi querido Ariel porque ahí sí equivale Lancet que es la revista británica otra vez británicos más prestigiosa del mundo habla de 180.000 muertos es un subreporte Lancet 180.000 muertos multiplica por cuatro la cifra oficial entre comillas entonces esto es una verdadera masacre y entonces allí empieza esto que tú decías del lobby judío de los Estados Unidos que es importante es poderoso en todo sentido pero me parece a mí que aún más poderoso y preocupante es el lobby evangélico dentro de los Estados Unidos porque son 80, 100 millones de personas yo he vivido en los Estados Unidos y los domingos en el templo se aplaude Israel y se dice es la tierra prometida y tiene derecho a defenderse entonces y junten dinero y son lobistas llaman a los congresistas a los representantes al presidente al vicepresidente le escriben cartas en fin todo lo que tú sabes del lobby y son los que incentivan además el espíritu guerrero militarista dentro de los Estados Unidos que siempre hay que recordarlo todas las encuestas desde la primera guerra mundial segunda guerra mundial etc todas las encuestas que se hicieron dentro de los Estados Unidos el pueblo norteamericano no quería la guerra no quería la primera guerra no quería intervenir en la primera guerra mundial ni en la segunda ni meterse en bueno Vietnam lo que pasa que hay un discurso que lo expresa el Washington Post sobre todo el New York Times etcétera etcétera donde aparentemente uno cree que todo Estados Unidos cree eso no son esos evangélicos guerreros también iluminados que se creen también el pueblo elegido recordemos que los padres fundadores de allí estos puritanos que llegaron en Mayflower y en fin allá por el 1700 1600 y pico también creían llegar a la tierra prometida y que ellos eran imagínate que llegaran a decir que el océano Atlántico correspondía al mar rojo era como el mar rojo para los judíos había que atravesarlo para llegar a la tierra prometida y con ese mismo espíritu masacraron a los indios porque los españoles en América eran bravos sin duda allí creo que AMLO se equivocó un poquito pero no hicieron las masacres que hicieron estos puritanos con los indios de América del Norte o de los Estados Unidos los masacraron a todos bueno Argentina también Argentina también claro porque tenía el mismo espíritu los británicos venían con la misma con la misma vocación pero digamos que esta gente llega allí pensando que y uno lo escucha porque yo te escuchaba a ti decir esto de uno piensa que los el Deep State en algún momento será racional yo creo que yo les tengo mucha desconfianza a su racionalidad mira lo que está haciendo Netanyahu inventaron el Estado de Israel para que fuera el lugar el lugar de seguridad para los judíos del mundo sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial allí vivirán juntos como les gusta vivir a ellos siempre separados por eso los famosos guetos o las juderías en Europa no es que los ponían ahí a ellos les gusta aislarse está bien eso es su elección iban a vivir en paz en tranquilidad como a ellos les gusta siguiendo sus rituales y es el lugar más inseguro del planeta para los judíos ¿dónde mueren más judíos en el mundo? en Israel tú vas por Argentina yo tengo una hija judía nadie le va a decir nada vive su vida normal es judío ¿por qué tu hija es judía? porque yo estuve casado con una judía con una mujer judía hace bueno mi primer matrimonio y tengo una hija que es judía y bueno no es ¿perdón? ¿es de mamá? es de mamá judía ¿la cuestión bíblica es matriarcal? claro pero mira que interesante eso Alfredo es racista es una concepción racista los genes y aquí está lo de racista los genes maternos se transmiten a la madre de la madre a la hija eso es una raza aparte mi hija no tiene elección de decir quiero ser judía o no quiero ser judía según los judíos eres judía entonces es una concepción racista y después le agregas que son el pueblo elegido y tiene el combo perfecto luego le agregas todo lo del Talmud bueno el Talmud la famosa Jalaka y Escalipot 111B donde se permiten prácticas raras con seres pequeños por decirlo de alguna manera y ahí tienes la la sinagoga Lubavitch a la cual tú hacías alusión en Nueva York donde en los túneles el FBI encontró cosas raras que no vamos a decir cuáles son pero en fin es todo un combo entonces volviendo a lo que a lo que pasó ayer en el Líbano y hoy esto de explosiones de beepers y busca personas y walkie talkies es una forma de amedrentar de hacer inseguro a todo el mundo esta cosa alimentar el mito de que el Mossad puede cualquier cosa cuidado con el Mossad cuidado con el Mossad porque en cualquier momento aparece no se sabe cómo ni por qué y si tú no te portas bien se vengará de ti sí sin duda que sí son muy violentos o además creen que tienen la potestad para hacer lo que quieran y sobre todo lo que busca lo que busca en esta irracionalidad psicopática la dirigencia política de Israel que es generar esa gran guerra el gog y megog ¿no? entre el oriente islámico y el occidente cristiano Estados Unidos e Irán que se peleen en esa gran guerra y ellos saldrán airosos de esa gran guerra pero a los cristianos del Líbano no les está yendo nada bien claro por supuesto porque forman parte de la ecuación entonces pero ahí lo tienes a Netanyahu y toda la dirigencia política Alfredo de Israel esta no es una locura de Netanyahu que él es un loco un descontrolado un desquiciado están todos de acuerdo en eso y 82% de la población también están de acuerdo lo único que quieren es que haya un poco de paz y de negociación para que les devuelvan los rehenes pero después ya ni eso porque ahorita ya se contaminó con la elección de Estados Unidos pero hay que decirlo abiertamente si me equivoco pues cambio de parecer y me corrijo Quiselita es testigo de eso también hoy también ellos tienen un choque cupular en el Olimpo ya ves que ellos son muy poderosos si les recomiendo a los a los que nos hacen el favor de seguirnos hablar del lobby israelí y le costó el ostracismo nada menos que al gran profesor de la Universidad de Chicago John Mer Shermer por ahí tengo el libro ahí está el lobby israelí si no este ahí te lo marca todo mira dominan todo en Estados Unidos todo menos un renglón si sabes cuál es la defensa no sé a cuál te refieres el militar el militar sí ahí no todavía no penetran porque te acuerdas aquel caso de Jonathan Pollard sí claro pertenecía era un marino que resultó espía israelí que Clinton creo fue el que lo liberó no les tienen confianza por eso porque saben que van son los famosos sayanim el famoso término sayanim que son los que son israelíes pero que en realidad son espías gratuitos que sirven a Israel todos a ver me reuní con Jalife dijo tal cosa dijo tal palabra lo manda y ellos lo procesan tienen una base de datos fabulosa nunca hay que subestimarlos yo jamás los he subestimado los alcances que tienen pero a lo que quiero llegar si se está dando un choque donde ya se contaminó con la elección de Estados Unidos por un lado tienes a Netanyahu que apoya a Trump no es ningún secreto y eso que cuando entró Biden Netanyahu vendió a Trump y por eso tú ves a Trump aún con su yerno Jared Kushner ya lo alejó ya sabes cuál era el proyecto de Jared Kushner hacer de las playas de Gaza la mejor inmobiliaria a vida y por haber bueno es su negocio él y su padre te acuerdas y ganas en la reconstrucción destruyes con el complejo militar industrial que vende gran cantidad de armas y luego entra la parte de la reconstrucción es un ciclo muy bien armado hay que reconocerlo bueno vamos a ver hasta dónde llega y ellos hoy están juntos es decir hoy Netanyahu si apoya a Trump hay que decirlo Mike Pompeo el exdirector de la CIA es evangelista sionista ya ves que hay ya ese en México muchas veces no lo entienden ¿no? que si ¿cómo es evangelista sionista? tú porque viviste en Estados Unidos lo viviste y ahí ya ves te sabes hasta lo de los cuáqueros yo cuando vivía en Londres yo iba cada domingo a la a la iglesita que tienen frente al hotel Piccadilly allá en Londres porque iba a escuchar sus conferencias que son bueno puedes estar de acuerdo o no pero yo tuve mucho contacto con los cuáqueros originalos originales que están en allá en Londres ¿se ubica donde está el Piccadilly? claro enfrentito es una cosa eso domina del mundo así bueno y ya obviamente los ligas a los calvinistas que luego se suman y hoy tienes un poderío financiero de primer nivel entonces ahí tienes por un lado el grupo de Netanyahu cuyo hijo se mofa de George Soros ojo y el otro grupo que es globalista que quieren ya sabes ahí está Harare todos esos deshumanizados el Foro Económico Mundial de Davos la Agenda 2030 la Agenda Verde que ya viste ya se vino abajo la LGBT todo eso mira aquí no estamos dando adjetivos estamos diciendo quién está aquí quién está allá y ahí sí tienes un choque en las alturas entre el grupo de Soros los Rothschild los Rothschild que obviamente están detrás de Kamala de Obama de los Clinton de Biden Biden mismo ha dicho que es sionista ¿te acuerdas? en un discurso famoso lo comentó entonces fíjate que cómo se vuelve esto el Gog y Magog del siglo XXI es entre ellos si yo condensara lo que está sucediendo te pondría que hay un Gog no sé a quién le quieras poner el nombre Rusia Soros Rothschild y hay un Magog que es Netanyahu es decir porque no hay que perder de vista esa dicotomía ellos también tienen esa fractura pero ese es por el control del mundo ojo que ahí yo metería lo que pasó en el Líbano porque es una es es una es un agregado más aquí tendrías que ver todo el panorama ¿no? pero el aquí pero adentro eso también es cierto ese grupo y ya tiene la mayoría de la población israelí también hay que decirlo hoy es el predominante estás hablando de Ben Gavir el de seguridad el de Hacienda todos los que se llaman los esos grupos del Rabino Caján Cajanistas Cajan a N que son los que aniquilan a Rabin que quería la paz sí claro entonces ahí sí existe antes no la veíamos muy clara esa esa fractura a nivel popular en el mundo pero hoy sí la estamos hoy sí ya es más matoria el choque entre los grupos Roch y el Sol pero siempre fíjate Alfredo eso es una constante de esta gente es una constante por diferentes razones es más llegan hasta cometer atentados entre ellos lo cual no debe de confundirnos ellos al final del día más o menos van más o menos van todos para el mismo lado este pero efectivamente perdón en este escenario es donde uno le da un poco de miedo de qué puede hacer esta gente qué locuras pueda hacer esta gente frente al debilitamiento del dólar al debilitamiento comercial de los Estados Unidos esta confusión de lo que está pasando en Europa Alfredo lo que está pasando en Europa es una locura yo he vivido mi vida allí no reconozco Francia no reconozco mi familia que hasta hace dos años eran personas razonables humanistas empáticas progresistas si quieres y hoy se han convertido en unos enanos fascistas si te gusta contra los rusos y contra los árabes y contra todo lo que entiendes entonces y contra Europa y Ursula von der Leyen que ayer se reunió con 26 designó a 26 comisarios de la Unión Europea los designó ella con unos comités todos rusófobos si ah si si clarísimo todos rusófobos si si en eso están todos de acuerdo y el Parlamento Europeo cuando las encuestas dentro de Europa y sobre todo en Alemania están diciendo bueno no nos peleemos más con los rollos porque lo tenemos de vecinos no pero van perdiendo las elecciones los rusófobos pero ahí la tienes a esta Anabella Anabella Block esta que era tan no sé los verdes te acuerdas que para nosotros eran magníficos un verde puede ser bélico platícamela si no hay más el peor ecocidio es una guerra y ahí la tienes ahí la tienes pero no eran los pacifistas los verdes te acuerdas todos he vivido en París los verdes los admirábamos nos gustaba en fin los años 70 80 y ahí los tienes más bombas y lo único que hablan es de bombas se reúne el G7 para hablar de cuántas bombas pone cada uno yo pongo 50 tú pongo 30 y los vamos a matar a todos los rusos y cuando las poblaciones les están diciendo pasó ahora en Turingia y en y en allí en el otro en el otro Sajonia Sajonia en Alemania donde la elección de Brandenburgo exacto donde va otra vez van a perder por ejemplo ahí cuando tú metes aplicas esa dicotomía caduca topográfica que ya tuvo vigencia izquierda a derecha te pierdes no exacto no entiendes más nada así no entiendes más tú ves guerra paz la gente está votando por la paz en contra de la guerra fíjate que interesante entonces los partidos bélicos y los partidos que están a favor de la paz que también ahí alguien nos podría criticar y yo sí la aceptaría la crítica de que las sanciones hoy son pueden ser peores que una guerra te hacen papilla lo vi en Venezuela cuando estuve un país inmensamente rico con 30 millones de habitantes exacto no había para comer no había tierra de petróleo del mundo cuando sumas convencional y no convencional tienen oro todo tienen todo pero tiene las sanciones claro y no no fue un gobierno que no llegó a tiempo o no tuvo la astucia o no la vio venir que no podía ser monoproductor no podía ser monoproductor y un día importaba el papel higiénico importaba lo que comía y claro un día te cierran la importación y te quedaste sin nada y esto no sé esto los venezolanos sabrán cómo resolverlo en todo caso hoy ya no es más esa realidad hay abundancia hay comida y todo pero más allá el tiempo que viene de Irán alimentos que viene de Irán curiosamente también también la construcción es decir se han abierto otros canales pero mira qué bueno que tocas ese tema que acabas tú ve el alba te acuerdas el alba claro cómo no ve todos los países del alba cómo les está yendo los han aniquilado totalmente porque también estás manejando en la zona de la doctrina Monroe donde otra vez repiten ese dictum paleobíblico de que Estados Unidos es el país excepcional el país elegido toda esa impronta que viene de los cuáqueros luego llega con los calvinistas y luego abreva de un lobby israelí que es ultrapoderoso de la ciudad de Nueva York que es donde más israelíes habitan en el mundo tú nombrabas a Leo Strauss Leo Strauss fue lo más tóxico que le pudo haber pasado a los Estados Unidos en los últimos 70 años allí en la universidad de Chicago los convenció a estos trotskistas que eran trotskistas exacto que eran allí en el college of New York y siguen dominando la política exterior de Estados Unidos una pregunta abusando de tu bondad Ariel ¿cuántos israelíes cómo les llaman ustedes judíos 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 ellos se llaman judíos no hay que tener pudor hemos llegado a un grado que si tú dices judío te acusan de antisemita pero si ellos se llaman judíos son 15 millones ¿cómo lo puedes decir? bueno si israelíes son los que viven en Israel yo ya digo házaro porque son la mayoría además claro 90% son házaro ¿cómo un házaro me puede decir a mí que soy cuatro veces semita que soy antisemita claro ¿no te encanta? me encanta la idea pero ellos yo cada vez que hablo y a veces me toca por razones de comunicación hablar con judíos en algún medio de comunicación apelo a este mismo razonamiento pero si los judíos ¿cómo vas a decir que tú eres primero lo de pueblo? vamos a discutir el pueblo judío pueblo judío de pueblo no tienen nada porque no tienen nada en común oye Abraham Abraham nació en Ur en Irak exactamente él es un refugiado lo digo respetuosamente es un refugiado iraquí ahí luego ya cuando te metes a analizar y viviente cuesta trabajo porque es un pueblo inteligente aunque use la palabra pueblo abusiva completamente es otro invento lo que no lo sean y hemos convivido yo he tenido convivencia con ellos de siglos pero últimamente ya yo creo que la globalización los obnubiló al menos eso pasó en México teníamos una comunidad israelí yo me gusta poner más israelí tranquila no se metían en política eran tranquilos etcétera y cuando llega la globalización ya sabes cuyo centro financiero es Wall Street y la otra la City se encumbraron porque sus correligionarios de Wall Street y la City pues prefieren a los correligionarios de México imagínate que a mí me pongan como su prestanombres es imposible bueno entonces y ahí viene un gran auge que tienen en Latinoamérica bueno pero eso es un fenómeno que tú has escrito y has descrito bien Alfredo que es la financiarización del planeta desde los años 80 tú tienes unos años unos pocos años pero unos años en tu juventud el mundo no era tan financiero como ahora donde todo es deuda préstamo y crédito esta financiarización explotó en los años 80 con los Clinton con Friedman Milton Friedman de allí de Chicago esta financiarización extrema a tal punto que los Estados Unidos y Europa se desindustrializaron y mandaron todo para China porque dijeron el mundo que viene es un mundo financiero a que no perdamos tiempo con ensuciarnos las manos con las fábricas ni con las industrias eso que lo hagan los chinos que sí pero los chinos lo hicieron y aquí está el resultado y se financiarizaron también exactamente dijeron acá hay dos cosas industrializamos y nos financiarizamos y aprendieron de HSBC en Hong Kong bueno pero por eso yo siempre digo el primer cártel de la droga fue la reina de Inglaterra la corona inglesa que inventó bueno por algo le llevó el opio a los chinos y después puso ese banquito allí en Hong Kong para en fin son los dueños de Hong Kong acabo de estar en Hong Kong precisamente en el club de banqueros era la tercera vez que iba son los dueños de Hong Kong HSBC por supuesto y los chinos son muy hábiles pero la soberanía es china sí sí ahora sí bueno vamos a ver qué pasa pero entonces si uno no lo mira todo esto con perspectiva histórica no mira la foto desde arriba o se queda con el árbol y no ve el bosque no terminas de entender la geopolítica actual y no terminas de saber para dónde tienes que ir o por lo menos dónde están los amigos o dónde están los enemigos para si no acabas acostándote con los enemigos que es lo que hacemos en Latinoamérica que es lo que hacemos en exactamente y aquí tenemos algunos caballitos de Troya como lo fue Bolsonaro Milley vamos a ver con Boric qué pasa este en fin y bueno hoy se acaba de recibir hacer la cumbre de la general a Robertson sobre ciberseguridad ¿qué te parece? en toda Latinoamérica exactamente y la va a usar ya es el nuevo proyecto del comando sur y eso pasó por alto en Latinoamérica y y el único que me dio lo saca es su portavoz que es un portavoz de Argentina para no variar que es Infobae ya para que nos metemos en mayores honduras no nos metamos por ahí pero ahí voy esto de la ciberseguridad ya entramos al modelo de esto es una guerra de la guerra híbrida que manejan los rusos de la ciberseguridad y no crean que lo que le pasó a Hezbollah en Líbano vamos a ser ajenos en Latinoamérica es una adolescencia para ver que van a tronar los celulares los beepers espero que no me pase a mí algo pues ni modo si me pasa ya cumplí mi misión bueno pero ahí queda la duda ya un amigo en Brasil hoy me decía pero bueno ahora vamos a estar todos un poco preocupados el celular yo tengo un iPhone y que sabemos si dentro de X tiempo no lo van a hacer escuchar lo detonan te lo detonan te le habían puesto un componente químico que lo pueden hacer explotar yo creo que esto comercialmente y aquí hablo de Mutovita Empresario si yo fuera a beneficiar a Huawei si yo fuera a Huawei diría no compren más ellos cómprenme a mí que no va a tener ese problema pero aquí no te dejan usar Huawei luego claro pero a lo que voy fíjate un país como México te digo eso sí lo puedo decir que entregó toda su seguridad cibernética a Israel toda al que anda al Genaro García Luna Calderón todos Goodman Krause todo ese grupo luego tienes a Margolis tienes a Cerón que ahora está refugiado en Israel tienes a etcétera etcétera ya no me quiero decir más nombres porque a veces te escucho a ti a Troya si digo porque están en el gabinete están en este gabinete nuevo bueno pero imagínate oye pues son los que nos gobiernan con la ciberseguridad te espían conocen todo lo que haces conocen tus cuentas bancarias todos lo saben y si no pueden contra ti a ese nivel te hacen estallar pues no sé lo que traigas ya viste que hoy los paneles solares exactamente no daba crédito hoy en Líbano los paneles solares tronando bueno entonces a qué vamos a recurrir una de dos o fue muy caótico lo que hicieron la orden quién lanzó la orden cómo eso todavía no se sabe hay mucha explicación pero realmente este si hablamos ya ves que se maneja mucho sobre eso October Surprise sorpresa de octubre esta fue la verdadera sorpresa de septiembre global imagínate las implicaciones y ya dejo a Líbano vale ese Jalife anda defendiendo a Líbano porque es originario de Líbano no voy a tocar el tema Líbano yo personalmente le dejo mi parte a Gisela que además sabe de esos temas cibernéticos más que yo pero imagínate la repercusión global que esto va a tener pero además si tú dices mañana no es que voy a usar Huawei no tengan cuidado porque no te van a dejar las redes que dominan este continente van a empezar a correr a China y eso es parte que no hemos querido ver de esa reunión de este Bori que yo lo veo como un izquierdista travesti porque mira a veces nos vamos con la finta que hay 500 mil palestinos en Chile a ese nivel se maneja bien ese es un nivel pero ya el nivel cuando te metes en mayor profundidad ver cuáles son sus posturas geopolíticas ha atacado a toda la izquierda progresista de Latinoamérica es un títere del State Department títere del State Department es la izquierda que le conviene al State Department yo por eso le tengo pavor a esos términos derecha, izquierda etcétera porque ahí cabe la duda también Alfredo con Lula Lula pidiendo las actas diciendo que Rusia no tiene que invadir Ucrania yo no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado en estos en estos en estos recuerda que Lula no tiene margen de maniobra si él tiene todo en contra yo veo que hay un pleito ahí con Bolsonaro porque Lula le va a Kamala siempre han sido no ajustó la mira de que ya no es el mismo partido demócrata de antaño y para eso yo le cito al que más sabe del partido demócrata un historiador Thomas Frank bueno es el que más sabe de ese partido incluso lo remonta a los populistas que en Estados Unidos tiene una oreola no es como los globalistas hablan del populismo de manera despectiva a mí Krause me mandó censurar un libro un capítulo que hice sobre populismo porque ahí desmontaba yo todos esos mitos ya se volvió un libro maldito imagínate en México en México en México ya para qué te digo y en el colegio nacional que era el que avaló la obra no sé si hablar del colegio pero bueno así es yo soy muy realista para mí lo que es es no me ando ahí con suputaciones entonces en resumen se nos pasó por alto que viene la libanización de la guerra cibernética en Latinoamérica y de ahí propende la reunión famosa que hizo el comando sur en Chile con Boric que obviamente le está haciendo el juego a ellos y no por qué haces ahí por qué no lo hizo Bokele para decir algo que no lo quiere obviamente porque lo hace él eso es lo interesante siempre ha tenido un rol sui generis totalmente ahí bueno Laura Richardson ha hecho su trabajo en estos últimos meses Litio Chile es un lugar estratégico no tú dices El Salvador no Chile es un país de envergadura un modelo que en un momento fue importante ahora es un gobernante supuestamente de izquierda como decíamos pero yo creo que sí que esto de la doctrina Monro sigue muy vigente muy vigente en todo el continente y no van a alargar es cibernético perdón es la doctrina Monro cibernética sí sí claro 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 creo que Gisela quería decir algo sí gracias al respecto nada más analizar cuál es el impacto que podría tener estas repercusiones porque ya entramos a otro tipo de guerra a una guerra que ya va más allá de los campos de batalla tradicionales o delimitados por ellos a un campo de batalla que ya no existía y que ya traspasaron que es la sociedad civil y hablando de terrorismo obviamente el término de terrorismo aquí encajaría perfectamente si nosotros lo conceptualizamos con el hecho de que son las acciones que generan algún terror en la sociedad civil entonces hablando de este término podría encajar perfecto en este tipo de eventos de explosiones que se dieron y aquí me gustaría nada más recomendar los tweets y mensajes en X que ha hecho Edward Snowden que bueno es uno de los que abrió la caja de Pandora de esta ciberseguridad y todo el ciberespionaje que existía dentro de Estados Unidos a nivel internacional o sea que había mucho en juego a nivel internacional no solamente en Estados Unidos y él menciona que para haber sido algún tipo de virus o algo así es muy improbable que las baterías de litio pudieran haber explotado estallado a la magnitud que lo hicieron entonces a su juicio alguna sustancia pusieron a esos dispositivos se entregaron a esas personas y al momento en el que se mandó la orden de calentar la batería a un nivel mayor pudo haber generado este tipo de explosiones más grandes entonces aquí el punto central también como lo mencionó muy bien el doctor es trasladarlo a qué implicaciones a nivel global podría tener esta ciberseguridad o este ciberterrorismo que ahora lo podemos llamar así en cuestión de que ya traspasaron esta guerra hacia los ciudadanos y no solamente hablando de este tipo de aparatos no solamente son exclusivos de Líbano y exclusivos de ciertos sectores sino que toda la población tenemos al menos un celular al menos un viper al menos algún dispositivo que está conectado a estas grandes redes que aunque Estados Unidos salió a decir que no tenían ellos ningún tipo de injerencia o intervención pues las redes globales que todos ocupamos vienen de un cable transatlántico y las principalmente las empresas que manejan ellos están en Estados Unidos o en Israel entonces aquí tendríamos también que analizar este tipo de ciberterrorismo que ya se está dando desde hoy y que empezó ayer y hay que agregar otra cosa por ejemplo lo que hablan de litio esto le va a pegar a los vendedores de litio a los tres grandes de Latinoamérica nosotros nuestra parte México y ya ves los chinos ya de inmediato dijeron hay que hacer en lugar de litio hay que poner el sodio que lo tienen ellos nueve el de ellos entonces ahí vamos a tener otra fractura de la biosfera donde ya no va a entrar el sodio vamos a balcanizar los cuatro elementos de la naturaleza a eso vamos a llegar ahora la balcanización del hidrógeno del agua de todo todo se va a balcanizar porque es la fase precisamente de transición cuando tú vas de un viejo orden que ya se acabó el viejo orden unipolar y vamos a un nuevo orden multipolar policéntrico donde tendrá mayor preponderancia el sur global y naturalmente en este intermezzo pues salen monstruos eso lo decía muy bien Gramsci tú lo recordarás exactamente es decir el viejo orden no acaba de morir y el nuevo orden no acaba de nacer y en el intermedio nacen monstruos estamos viviendo esa fase hoy que al final del día van a tener que llegar una de dos o acaban con el planeta que son capaces de hacerlo son capaces o se sientan a negociar pero en ese intermezzo tenemos un caos tenemos una torre de Babel lingüística ya no nos entendemos ni con nuestros propios términos necesitamos un arca de Noé ya para ser bíblicos rescatar al planeta de sus peores hijos y decidirnos entre la guerra y la paz fíjate a qué dicotomía hemos llevado y esto guste o disguste lo sabremos la noche del 5 de noviembre que ya ves que desde ahora dicen que no van a dar los resultados esa noche exactamente van a tardar los americanos ya dijeron que si no gana Trump no van a reconocer a nadie ahora quiero regresar a eso que decías tú brevemente Alfredo recuerda que esta gente son capaces porque son mesiánicos y aquí vuelvo a una parte religiosa sin caer en la teología exactamente exactamente y los evangélicos son milenaristas unos son mesiánicos y otros son milenaristas y confluyen en un solo punto en el cual están de acuerdo es que la redención del mundo la redención del mundo va a llegar al final de un proceso de grandes calamidades crisis epidemias y guerras y que el mundo indefectiblemente va a salvarse después de eso y esta gente Alfredo yo los conozco allí he trabajado con ellos con algunos de ellos en Washington piensan así la gente cree que piensan solamente en términos económicos y ganar espacios financieros no, no tienen una visión escatológica de la vida y se sienten que tienen una misión que ellos están llamados a cumplir una misión los evangélicos milenaristas al cabo de ese proceso de grandes catástrofes llegará volverá el Mesías que encadenará al diablo lo que dice el Antiguo Testamento en San Juan y encadenará al diablo por mil años por eso son milenaristas y los judíos dicen llegará el verdadero Mesías y que ese va a ser el que va a llevar va a guiar al pueblo de Israel a la felicidad yo sé que todo esto suena estrambótico psicodélico estamos acostumbrados a este tipo de razonamientos yo sé que tú sí Giselita también y muchos pero es así como piensa la elite neoconservadora ellos no piensan y te diré algo más te diré algo más que tú lo sabes esos neoconservadores ni siquiera le prestan mucha importancia a los empresarios ni siquiera a los empresarios del armamento hay una lucha ahí también de poder para las empresas todos estos conflictos extremos no son negocio para la Exxon no es buena una invasión militar a Venezuela para los el CEO y los directivos de la Exxon lo mejor es arreglar y negociar con Chávez o con Maduro le compran el producto un poco más caro un poco más barato se ponen de acuerdo antes que armar una invasión a Venezuela que es lo que mira lo que pasó en Irak mira lo que pasó en Libia si con si con Kadhafi se hacía negocios sin problema ¿por qué hacer todo terminado terminante problema o tremendo problema en cambio estos estos neoconservadores de Washington estos chicos de Virginia de los tú sabes Sullivan Susan Rice en fin toda esa gente que está allí Nuland Nudelman Nudelman no Nuland su apellido Nudelman toda esta gente se siente imbuida de una misión y esa misión es escatológica y van a conducir al mundo así por eso es que es difícil de entender la postura de los líderes europeos de Schultz de Macron de Pedrito Sánchez etcétera que en realidad la miran de afuera pero les dicen que hay que ir para allá y van como borregos a tirarse al precipicio están llevando sus países el continente europeo al precipicio no solamente porque cortaron el gas sino porque rompieron el acuerdo especial que tenían con China la ruta de la seda en fin los van a conducir y por consiguiente al mundo a una gran catástrofe y yo creo que esto de la guerra cibernética la guerra cultural y todo eso está muy bien y es cierto pero lo que ha demostrado la guerra de Ucrania es que a la hora de la verdad las guerras son hombre a hombre en el terreno hombre a hombre en el terreno tirando tiros y clavándose cuchillos porque esa es la verdadera guerra allí donde se está por eso lo de los misiles la guerra cibernética todo eso está bien interviene pero las cosas se juegan en el terreno y es allí donde uno dice bueno Europa y Estados Unidos no tienen la capacidad de ir a a a la juventud de esos países Gisela tiene la experiencia de Alemania yo de Francia no están dispuestos a ir a morir por los Rothschild entonces allí es donde uno no sabe dónde puede terminar esto con esto de la guerra atómica porque estos locos en definitiva estos psicópatas Netanyahu incluido viendo que esto se le va de las manos tire la bomba atómica ¿no? ahí dicen que están que están habiendo ensayos nucleares en la frontera de Bielorrusia en fin esto es últimas horas en fin estamos en en un estamos en manos de yo creo que no son locos son son mesiánicos están convencidos de su razón y y se retroalimentan permanentemente de sus verdades que son unas mentiras y unas locuras ¿no? vistos desde afuera y así es como van a conducir el mundo a una catástrofe creo yo lamentablemente lo creo porque no no van a entregar van a morir con las botas puestas y nos van a llevar a todos a algo que que yo pensaba que iba a ser Europa los líderes europeos los que lo iban a frenar pero viendo lo que dicen los líderes europeos veo que no todo lo contrario y ahí la confianza o lo lo que nos queda como iluminación es China Rusia Irán que han demostrado una templanza y una serenidad ante las provocaciones ante la el hostigamiento que es increíble tanto Putin como los iraníes como los chinos provocación tras provocación y no caen en el error de entrar en esa escalada de guerra y de fuego creo que desde ahí por eso los BRICS por eso la asociación de cooperación de Shanghai la cooperación euroasiática y no porque por lo menos en mi concepción haya que copiar el modelo chino o copiar el modelo iranío no se trata de eso somos culturas diferentes pero que aprendamos de ellos a que podemos vivir como la humanidad vivió porque en esto también hay una cuestión cultural nos han hecho creer que el hombre es un lobo para el hombre ¿te acuerdas? aquellos filósofos ingleses es Hobbes es Hobbes exactamente cuando en realidad la humanidad a lo largo de milenios se peleó se masacró pero finalmente terminaba encontrando un equilibrio y un punto de cooperación y de trabajo en común estos no entienden así estos si no te arrodillas frente a ellos y no les pides perdón y les entregas todo no están saciados son hay un canibalismo por parte de esta cultura anglosionista que es la que por eso y aquí vuelvo a los judíos y a todos los judíos no solamente a los házaros ellos tienen que resolverlo dentro de las sinagogas con sus rabinos yo creo que quien lo mejor lo expresó fue el historiador francés judío el Bernard Lazare allá por 1890 quien explicó el judaísmo y explicó Gershon Sholem también que explica judíos miembro de la academia de Israel etc o sea no estoy hablando de alguien del otro lado de ellos mismos ellos tienen que resolver esa cultura tóxica que ha intoxicado sobre todo occidente y las relaciones del mundo porque hasta que eso no se resuelva seguiremos en esta cosa del hombre es un lobo para el hombre en el descreimiento de la política de la política en el sentido griego de la polis el manejo de los temas de la polis nos han hecho creer nos han convencido de que la política es mala hoy cualquiera dice no la política es mala los políticos son malos todos corruptos les convenía que así fuera claro que hay políticos corruptos y en todos los países y eso está mal pero no siempre fue así un de gol no era así tenía una concepción diferente una concepción de estadista por citar un caso y a lo largo de la historia los seres humanos hemos podido cooperar y vivir de una manera diferente por eso los chinos que fueron la primera potencia durante mil años allá entre 500 y en 1500 cooperaban con sus no invadían a nadie cooperaban que los intoxicaron exactamente esa es la esa es la guerra cultural que habrá que dar después de la guerra de verdad que yo creo que esta gente va a provocar que es sacarnos de encima una concepción de las relaciones humanas destructiva y tóxica y nociva y no estoy hablando de New Age y hacernos hippies ni nada de eso esto es una guerra cultural no hay de clases y de género exacto por ejemplo por ejemplo hoy tú lo ves por ejemplo en Estados Unidos lo digo con responsabilidad porque he visto las estadísticas y se las tal tanto los hombres se vuelcan se vuelcan por Trump y las mujeres por Kamala ya se vuelve una guerra de clases y de género rural versus las costas que lo ves también en Estados Unidos que de hecho hay una balkanización interna de Estados Unidos también los rusos está este Igor Panari que es el decano de los diplomáticos rusos que habla que Estados Unidos puede puede dividirse en varios pedazos espero que en México estemos atentos a lo que pasa allá sí sí bueno México es una gran incógnita nos afecta e infecta nosotros tenemos 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y lo escuché el otro día a AMLO decir que es el primer ingreso las remesas de mexicanos es el primer ingreso lo puedo corregir a mi amigo AMLO por favor yo lo escuché a él lo puedo corregir no es el síndrome del chapo no te metas Alfredo no no eso lo he dado yo como hay datos duros ah me sorprendió vemos la clasificación de los ingresos de México y no no es yo creo que tiene un jefe de prensa que no lo actualiza bien habrá estado mal asesorado pero en todo caso todos estamos mirando con mucha intriga a México con mucha intriga nosotros también no te preocupes ya lo sé no y de aquí México también me guste o no este 5 de noviembre 5 sí claro claro más a nosotros más que a otros bueno obviamente a nivel global sí pero a nosotros por supuesto por supuesto bueno eso explica por qué AMLO no entró en los BRICS dijo que no entraba en los BRICS claro es lógico tiene su vecino al lado intereses económicos y comerciales estratégicos no nos dejan aunque querramos no nos dejan claro claro ya les robaron la mitad del territorio que quiere perder un poco más todavía pero ahorita lo estamos recuperando vía humana con los ya los mexicanos somos la segunda etnia más importante de Estados Unidos sí sí pronto puede ser interesante ve con los latinos que muchas veces no se maneja bien los latinos primero están los blancos ¿no? y no hablo de mí porque es que Jalife es racista dijo esto no no va así lo dice Pew Research y lo dice la oficina del censo de Estados Unidos yo con el anterior embajador de Estados Unidos que tenía una magnífica relación con él Landau independientemente de que tuviéramos como Jano dos caras que miraban a sitios diferentes pero éramos civilizados ¿cómo es que el embajador Landau podía sentarse con Jalife que es un don nadie aquel embajador hecho y derecho sí pero lo que pasa es que yo capturé mucho de los nombramientos por ejemplo Landau es guadalupano claro y el Salazar es demócrata también es guadalupano es decir los mexicanos en Estados Unidos sí tienen una fuerte impregnación de la Virgen de Guadalupe va más allá de lo católico si no te vas a las estadísticas reales cualquiera los puede googlear los llamados latinos por eso a mí no me gusta la palabra latino no es que yo los desprecie es de que los mexicanos son el 60 al 70% de los llamados latinos o hispanics que es un término horroroso los hispanics es lo que quiera decir pero no les conviene por motivos geodemográficos imagínate decir que los mexicanos ya somos la segunda etnia más importante de Estados Unidos ya somos más que los afroestadounidenses los mexicanos solos si tú ves la diferencia entre los latinos los mexicanos en su aplastante mayoría son guadalupanos y los latinos no mexicanos agárrate de la silla no son católicos no son protestantes evangélicos evangélicos sí todos los que vienen de allí de América Central mira la primera el primer atentado es aniquilar la verdad manipular las estadísticas ya lo sabes y ya luego te asizan el verdadero golpe porque lo justificas es decir tú justificas todo primero acuérdate el primero estuvo el verbo con el verbo haces pedazos a quien sea ya luego das el golpe final entonces hay que tener mucho cuidado con esto de de México porque incluso en Estados Unidos se maneja la balkanización del país es un tema que yo vengo siguiendo desde hace mucho incluso en el libro famoso en la época de gloria del neoliberalismo globalista tú recordarás quizás el libro que se llama The Next World La Próxima Guerra porque todas se han cumplido todas de Caspar Weinberger Hazaro ojo secretario de la defensa de Estados Unidos Caspar Weinberger con prólogo de Margaret Thatcher para divertirnos y ahí ves el libro aquel día yo lo estaba leyendo mis apuntes que hice un escrito que hice a X revista de México y ahí vienen todas las guerras se han cumplido es decir lo que pasa es que no les creemos ellos mismos te dicen te voy a matar aquí si lo dicen no no puede ser no si es bueno además yo veo Hollywood veo Netflix los multimedia que te mienten todos por igual bueno ya no puedes hacer nada a ese nivel exactamente tú sabes que la gente es evidente lo sabes obviamente no quiere creer pero si lo dicen hay que poner las televisiones de ellos y están convencidos de que es así y después pasan las cosas como tú decías la guerra las epidemias cosas que ahora ya están hablando de nuevas en fin pero no les cree la gente no les cree prefieren no creer será el como decía Borges miedo al espanto es un acto de supervivencia claro claro si vives encapsulado en tu mundo ya organizado con tus bemoles y mira hay una situación de esas hay dos actitudes yo me he dedicado mucho a esos estudios de violencia y de estrés de la conducta humana o en ante una situación de alarma tienes dos actitudes no hay otra biológicamente hablando no lo que dice Netflix o dice Hollywood yo te hablo biológicamente hablando o atacas o huyes tú huyes ahora cómo atacas si no tienes anticuerpos no tienes armas no tienes nada tú atacas cuando tienes huyes quieres sobrevivir al final del día el ser humano busca la supervivencia y tu estado mental de encapsulamiento de la avestruz oye las avestruces tienen también razón porque no no sumergen la cabeza en el en un oasis lo hacen en el desierto cuando vienen las tempestades no tienen otra manera de de sobrevivir al final del día todos buscamos la supervivencia y luego choca con la ley darwiniana que es muy ya sabes de qué lugar darwin de dónde nació donde pues es un mesianismo biológico de facto donde ya sabes de survival of the fitness ¿no? como se diría la sobrevivencia del más apto entonces ahí ya te traslada no es cierto es universal la supervivencia todos queremos sobrevivir pero ahorita ya entramos una nueva modalidad que es parte de lo mismo es la prolongación de las mismas guerras que hoy las hacemos con armas cibernéticas por eso lo que sucedió en Líbano para mí es el modelo de las nuevas guerras que vienen o que ya están que no nos enteramos tampoco ¿no? y por eso me preocupó más a nivel latinoamericano yo sí saqué un substack al respecto el que no lo puedes publicar tampoco en muchos lugares esa es otra sí porque luego digo dicen bueno ¿de dónde está sacando esas cosas? y tiene que defender el periódico entonces aquí lo que hay que ver a todos los niveles tenemos la enseñanza china que creo que es la mejor después de cinco mil años es tener el horizonte de la autarquía ¿sí? a Latinoamérica nos ha faltado ese horizonte de autarquía siempre hemos sido dependientes de algo o de España o de Francia o de Gran Bretaña o de Estados Unidos ¿no? y luego de la Unión Soviética en su momento pero no somos autárquicos tenemos que crear nuestra propia tecnología nuestra propia ciencia y dejar de hablar hablamos demasiado te lo digo ya los discursos ya aburren son discursos decimonónicos que no tienen nada que ver con el siglo XXI y pasar ya a la efectividad de los actos pero ya tú sabes Alfredo sí perdón tú sabes Alfredo disculpa y acá hablo como uruguayo Argentina era una excepción Argentina era una excepción tuvo grandes teóricos y lo llevó a la práctica en los años 50 60 en realidad de un señor que ahora no recuerdo cómo se llamaba pero es muy conocido alguien en el chat lo va a mencionar que escribió un libro vivir con lo nuestro recuerda que Argentina tiene tres premios nobles en química no los tiene China Argentina tiene tres premios nobles en química tuvo una potente industria militar una potente industria nuclear Argentina exportaba reactores atómicos tiene un centro de investigación que ahora a mi ley que todo era lo que primero lo desmanteló Menem con aquello de la globalización y el libre cambio en fin todo eso y mi ley está rematando lo está haciendo estos días ayer o antes de ayer los centros de investigación de Argentina bueno ahora obviamente están muy deteriorados pero eran de nivel mundial y a la cabeza y tenía un sistema educativo como tú dices pero además tenía una potente industria nacional que le pese o no a los argentinos fue sobre todo el peronismo el primer perón que la desarrolló allá en los años 50 60 por razones históricas por su visión por lo que fuera él se enmarca en lo que era Nasser en los años 60 70 ¿no? en esa que después terminó siendo los no alineados pero en esa anterior pero esta cosa de que el mundo estaba tan conflictivo saliendo de la de la segunda guerra mundial que desarrollemos lo nuestro y la industria argentina yo te aseguro que es así era muy potente innovadora industria automotriz industria pesada petroquímica siderurgia barcos alguien que pensará que yo soy argentino y no lo soy pero todo eso lo desarmaron porque se lo pidió se los pidió Washington a Menem se lo pidió Clinton por ejemplo el famoso el famoso misil Condor creo que se llamaba o cohete Condor que era la misilística muy importante que tenía Argentina que finalmente se le había dado a Saddam a Saddam Hussein antes de la no joder es Assad exactamente ya ves los hijos los dos hijos murieron ¿cómo están? tenía Argentina tenía satélites en accidentes sí el hijo de Menem y el hijo de Javier exacto yo seguí mucho ese tema pero es impublicable no, no, no se puede hablar de eso pero lo curioso es que a mí me llama la atención es que los argentinos el pueblo argentino y acá seguramente habrá muchos argentinos mirándonos no se revela frente a eso claro me dirás las personas la mayoría salvo quienes tenemos formación de historiador o geopolítica como tú o Gisela y muchos otros se quedan en un espacio temporal muy limitado pero no se puede olvidar que Argentina tuvo tres premios nobeles en química hacía trasplantes de corazón o sea estaba en la frontera en la frontera del arte hace cuánto hace 60 años no como dice mi ley en 1910 en 1910 cuando lo único que hacía la Argentina era exportar vacas en pie en los barcos iban las vacas vivas afuera y los señoritos vivían en París y eran los lo que hoy son los los jeques árabes en Europa que llegan con eran los argentinos en Europa en los años 20 pero eran cuatro familias yo me acuerdo mi abuela francesa me decía rico como un argentino se decía lo que eran los árabes hoy pero claro eran cuatro familias eso fue en 1910 que es lo que mi ley dice que bárbara aquella Argentina no la gran Argentina fue la de los años 60 70 la industria petroquímica siderúrgica satélites etc entonces eso lo destruyeron los anglos los Estados Unidos porque tú sabes que ellos te dan el abrazo del oso te abrazan pero te aprietan y claro le dijeron a Menem que lo llegaban a pasear por Europa él jugaba al golf con Clinton es más Menem quiso hacerse mazón porque se enteró que Clinton era mazón y le pidió a la mazonería argentina integrar la mazonería argentina nunca lo aceptó y después viene mi ley que él ha dicho mi ley ha llegado a decir que él es el político más famoso del mundo o sea tienen tan baja autoestima personal esas personas que cuando se encuentran con Elon Musk y dice me encontré con Elon Musk te das cuenta de lo que he hecho y dice hombre quién es Elon Musk si es un muchacho que le fue a pedir a robar la plata al Pentágono porque era muy vivo muy inteligente pero trabaja para ello o Zuckerberg tenía una inteligencia superior y hizo Facebook porque se le ocurrió solo a él en fin entonces eso es lo que acuérdate lo inventa el Pentágono perdón el internet lo inventa el Pentágono con DARPA pero ahorita ya lo recuperó y ahí te va este dato con el famoso Deep ¿cuál era Giselita? Defense Innovation Board ¿no? así es Defense Innovation Board que lo controla agárrate la silla un házaro pero ¿por qué siempre ellos? porque siempre ellos supieron dominar Estados Unidos ¿sí? bueno en Estados Unidos no se hace nada sin el Pentágono nada todo emprendedor de tecnología sea lo que sea biotecnología electrónica lo único que sueña es presentarle su proyecto al Pentágono y que el Pentágono se lo financie todo pasa por ahí y algunos proyectos como Facebook además le interesan la CIA mira lo magnífico que ha hecho la CIA que es tener a todos los ciudadanos del mundo registrados esto es una maravilla es el sueño oye mientras no estallen mientras no estallen en el hospital en el hospital americano de Beirut los médicos que tenían sus computadoras les estallaron además esto genera ahora nos va a generar es guerra psicológica también ¿no? ahora vamos a estar todos en el miedo así como nos autocensuramos Alfredo nos autocensuramos tú yo todos no digamos esto para que no nos clausuren en el canal para que no nos sancionen las redes sociales nos autocensuramos hay temas de los cuales no podemos hablar bueno ahora vamos a tener miedo hasta de estos aparatos porque son capaces de cualquier cosa son tan omnipotentes e omnipresentes que y ubicos 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 la calidad divina oye una pregunta que se me olvide ¿cuántos israelíes yo no uso mucho la palabra judío en serio en México ya te acusan de antisemita si dices judío bueno entonces israelí pero además te lo dice un házaro yo soy cuatro veces semita ¿no te encanta esa? yo la gozo esa cada vez bueno ok que me lo diga uno que es de los sefarditas los misrachi yo me llevo bien con ellos en general y antes me llevaba bien con con los ¿cómo se llama? con los házaros lo que es yo no lo sabía ahora el que no sé llevar bien bueno depende depende de qué házaro porque hay házaro si los a lo que yo ¿cuántos israelíes hay en Argentina? pues no lo sé 200.000 eran ¿no? eso es lo que dicen 200.000 yo tengo el número del mundo y hablo de judíos 16 millones más o menos y en Israel 8, 7, 8, 9 recuerda que Israel país raro Nueva York en 6 millones ¿no? tantos yo creía que menos menos pero recuerda que Israel no tiene fronteras subreportados y no tiene constitución un país raro no tiene constitución y no tiene fronteras constitución es igualitaria claro bueno Inglaterra tampoco tiene constitución pero pero no tiene fronteras oye el socialista ¿cómo se llama? Starmer es Sir Sir exactamente bueno pero viene de una familia modesta socialista es Sir ¿no? Tony Blair y tú sabes que la City de Londres es el único lugar en el planeta en el que la reina o rey de Inglaterra tiene que pedir permiso para ingresar golpea la puerta y después entra es curioso ¿no? el rey de Inglaterra hace lo que quiere ahí no en la City de Londres el lugar de los bancos está dominado por los bancos por los banqueros después de aquello de Juan Sintierra en el 1215 le dijeron esto es nuestro lugar y aquí dominamos nosotros y se hace lo que nosotros queremos el rey de Inglaterra que va una vez al año o la reina se baja al carruaje y espera a que le abran en fin si tendrán poder ¿no? oh muy bien pues excelente ¿quieres decir algo de la guerra cibernética Gisela? si al respecto solamente rescatar un poco la idea de este desmantelamiento de Argentina recordemos que los golpes que se dan fueron golpes geofinancieros o sea hicieron los corralitos hicieron todas estas prácticas financieras que generaron demasiados intereses intereses impagables para un propio país o sea es todos los datos las cifras la magnitud del interés generado más interés que un propio país ni siquiera puede pagar y tiene que empeñar o sea es algo que cuando un civil lo puede escuchar tal vez no vislumbra el grado o la capacidad de estos embates porque no fue una guerra no fueron invasiones no fue alguna catástrofe fue un aspecto geofinanciero lo que desmanteló todo este proceso de desarrollo de Argentina que claro esta pues conviene a Estados Unidos y a Gran Bretaña a los anglosajones que no se desarrolle Latinoamérica para seguir generando esta dependencia dependencia que viene desde el colonialismo y que a nosotros como latinoamericanos nos pesa que fuimos colonias y que no hemos dejado de ser colonias no tenemos ahora ya bases o un estatuto colonial pero tenemos estas estructuras tan débiles de dependencia que nos genera que no creemos nuestras propias estructuras nacionalistas fuertes que increpen a esta dependencia entonces aquí también una autocrítica a nosotros es el hecho de que nos estamos tardando en generar nuestras propias instituciones y fortalecer los que ya existen pero desligándonos de esta dependencia que todavía tenemos pero fíjate pero fíjate una cosa Gisela es interesante este modelo que es de colonialismo financiero ahora lo están aplicando adentro de ellos también Estados Unidos tiene el 130% de su PBI empeñado Europa Francia tiene el 120% de su PBI endeudado o sea son todas deudas impagables que antes era lo típico Argentina modelo típico de país endeudado la Argentina tiene el 60% de su PBI endeudado 60% Francia tiene el 120% entonces uno dice bueno pero entonces les han aplicado su propia medicina han dejado aplicarse su propia medicina ellos mismos esos países están quebrados técnicamente quebrados un país que no va a poder pagar nunca esa deuda como es Francia como es España Alemania está allí el resto y no hablemos de Italia de Grecia de Portugal que son modelos emblemáticos de países quebrados de países fracturados de países fallidos ¿no? entonces y sin embargo siguen vendiendo la retórica de que son modelos democracias ejemplares ahora han bebido su propia medicina ¿no? fíjate hablando de eso ya yo he concluido mi participación con esto hay una portada histórica histórica por lo deleznable que es de una revista que se llama en México Garabatos Esclavos perdón siempre me confundo Letras Libres perdón es que aquí le pusimos Garabatos Esclavos pues ni llegan a leer amigos lo maneja Enrique Krause Claymore que es un házaro y ligado a Televisa donde ahí también gobiernan los házaros los Fastwich que es el suegro de Azcarraguita bueno ¿a qué quiero llegar con esto? una portada clásica la pueden buscar y pone la época gloriosa de del neoliberalismo globalista ponen a Chile y ponen ejemplo a seguir Chile claro yo me acuerdo una ocasión fue a dar una conferencia a Santiago de Chile de veras que yo soy temerario no sé cómo me atreví a ir a dar ¿en qué año? no me acuerdo creo que fue hace 15 años imagínate peligroso muy peligroso pero a veces yo soy temerario y luego ya me arrepiento ya que pasó el tsunami y el mismo día que yo salgo a mi conferencia llegó Dorbus ¿te acuerdas de Rudiger Dorbus? sí, claro el gran maestro de economía del MIT que fue maestro de los niveles mexicanos entre ellos Pedro Aspe Armenta que era el secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortat estando yo ahí y cuando le preguntan oiga ¿y usted qué opina de Chile? y dice Chile es un país de quinto nivel de quinto rango wow y además tiene razón pues digo Chile tiene el cobre que eso le está yendo bien ahí por el cobre no fuera por el cobre olvídate el litio medio lo salvó los rescató pero no tiene nada fuera de eso y tiene un ejército que todavía no sabemos su dimensión dicen que hasta es más poderoso que el de Argentina ¿no? porque tiene una tradición prusiana etcétera no me quiero meter ese nivel pero hoy cuando vemos a ese Chile que se manejó y yo fui de los pocos críticos bueno es una vacilada yo ya estuve escuché a Dorbus que era el teórico de los globalistas en el mundo del MIT ya sabes toda la parafernalia y nos vienen a salir con que Chile era el ejemplo a seguir pues sí porque era un pinochetismo neoliberal cuidado ahí tuviste la mezcla de los Chicago Boys todos sus ¿te acuerdas? de todo lo que hemos hablado de los Chicago Boys y a nivel ideológico Leo Strauss imagínate ¿cuánto es la mezcla? Friedman de la escuela austríaca que fue allí a decirle que la libertad de comercio no necesita de democracia con Pinochet al lado ¿no? que es el padre de la escuela austríaca que defiende Milley sí bueno él es muy de esa tendencia bueno ¿cómo se llama? Von Mises Ludwig Von Mises a lo que quiero llegar es de que hacen la apología del golpe militar que va de la mano con el modelo globalista neoliberal eso se nos pasa por alto y nadie hizo la crítica en su momento como debía haberse hecho con un desprecio a la clase política que además ellos son autodespreciables es decir no hay que despreciarlos ellos se desprecian a sí mismos entonces y ahí es cuando tú tienes el fenómeno yo tengo un libro incluso estoy leyendo donde el mismo Obama es reclutado ¿eh? por toda la gente del Foro Económico Mundial de Davos por estos globalistas eso no hay que perderlo de vista es decir yo creo que aquí la carencia y esa es la crítica porque hay que dejar algo para como enseñanza ¿no? y nosotros también para aprender el error hoy es en ser excesivamente reduccionistas hoy tenemos que ver la crítica moderna política tiene que ser más amplia tienes que ver la cuestión política la cuestión económica la cuestión tecnológica la cuestión ideológica porque si no caes en estas cosas que tú comentas que acabas acostándote con el enemigo es decir ¿cómo puedes hablar de libertad poniendo que el modelo a seguir es Chile cuando se la pasa hablando Krause de libertad creo que ni entiende la palabra por eso la usa tanto porque no tiene discurso no tiene la verdad es no tiene contenido su discurso y siempre tú ves ese grupo siempre dice lo mismo libertad 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 pero ¿cuál libertad? tu libertad es una esclavitud cuando ya te metes a analizarlo ya evisceraron de todo con su contenido la palabra libertad pero ¿cómo dejas de lado que ese modelo neoliberal globalista que es un modelo monetarista incluso que es el más radical de todos los modelos economicistas lo estás avalando mediante un golpe de estado de Pinochet entonces esa parte se la brincan y nada más te hablan de datos reduccionistas que el PIB creció Chile cuando tú te pones a ver Chile tuvo razón Rudiger y créeme que no tengo nada en contra de Chile en lo personal que también es otra sociedad fracturada yo me acuerdo que estaba en Chile estaba el lado neoliberal muy lujoso pero sin vida y vas al otro lado del río hay un riachuelo ahí estaba la vida lo digo y no van a decir que Jalife peca de izquierdistas yo no uso esos términos yo hablo de vida hablo de muerte hablo de guerra y hablo de paz así estamos querido amigo bueno perfecto pues muchas gracias por esta aceptar esta invitación ya hacía falta una charla así ya nos extendimos dos horas y media casi dos horas cuarenta pero también muchas gracias a todos los que nos están viendo están comentando recuerden dejar los likes en los respectivos canales suscribirse a los canales porque estaremos manejando este tipo de información sabemos que la información es difícil de de meter en este tipo de medios y redes sociales debido a la censura pero tratamos de hacer el esfuerzo de hablar entre líneas a veces soltar algunas tesis audaces para que podamos difundir a la mayoría de las personas que generaron un gran interés al menos aquí casi diez mil personas conectadas ahora mismo tienes mucho rating mi querido Ariel por favor no me hagas sonrojar querido Alfredo tú eres bueno eres un maestro para nosotros te lo he dicho y de verdad no lo digo formalmente eres un maestro para nosotros y para muchos de nosotros por lo menos para mí sin duda y un ejemplo a seguir por tu rigurosidad y tu seriedad y tu humor porque eso es importante también porque hay un momento en que hay que ponerle una cuota de humor que no quiere decir quitarle valor a las palabras así que te agradezco Ariel muchas gracias de verdad por la invitación por compartir este rato que podríamos seguir y la seguiremos en otras ocasiones quizás sabes que cortamos mucho muchos temas yo creo que la próxima vez un solo tema y ya claro claro es difícil porque tú y bueno un poco yo también y Gisela tenemos ya que sea experiencias de vida o académica o todo junto y nos lleva a una cosa y nos lleva a la otra pero yo creo que las personas han disfrutado esta charla y este intercambio de ideas para mí ha sido un placer y un honor de verdad lo digo y me sentí muy a gusto ahí seguiremos en contacto y que no sea la última claro que sí ya vendrás a mi canal tú para que tú hables no sé qué arreglo hiciste con Gisela yo ya no me enteré estamos transmitiendo los dos estamos transmitiendo los dos de estado Gisela no no Gisela es un amor es un amor es un amor no no lo que hemos hecho es la tecnología nos permite transmitir obviamente tu canal y yo retransmito también a través de mi canal quizás como fue extenso lo podemos cortar en tres no crees Gisela claro claro sí mucha gente en tres a veces yo a veces los corto una persona que me ayuda que me ayuda a cortarlos y hacerlos más fácil para las personas que no tienen tanto tiempo pero también es cierto que a veces estos temas no son fáciles de reducir no se puede en un TikTok en un minuto hablar de todo lo que hemos hablado las personas hoy están un poquito impacientes estamos también estamos todos nos cuesta quizás leer un libro de 300 páginas pero bueno hay que leerlo porque allí está la sustancia no se puede en un TikTok en un video de 5 minutos entender temas tan complejos hay público para todo ¿no Ariel? sí hay público para todo hay público pero hay que entender que a mí me gusta yo he dado clases también y me gusta decir que los temas complejos no tienen soluciones fáciles tienen soluciones complejas porque hay que como tú lo decías factores históricos políticos geopolíticos económicos culturales religiosos demográficos en fin no se puede decir bueno una varita mágica entonces para eso a quien le interese tiene que tener la paciencia y además creo que es interesante yo paso mucho tiempo escuchándote a ti a nuestro amigo en común Pepe Escobar que siempre nos vuelca contenidos a Thiaguí Meizán en fin todas estas personas que 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 saben mucho y yo lo sigo y hasta ir a Kazán a la cumbre de los Bricks no te lo quiero decir en público pero creo que sí creo que sí bueno tú vas me has dicho ¿no? bueno eso me han dicho bueno lo que pasa es que tú tienes llegada especial yo no tengo tanta yo soy insignificante no no te creas pero está costando trabajo sí sí en todo caso sería histórico estar allí es un momento histórico los Bricks en esta en esta en este sin duda muy interesante yo creo que va a ser no diría el nuevo Yalta pero sí diría así de simple va a ser Kazán claro Kazán tiene una característica es una ciudad que es la capital de Tatarstán en la región rusa de los tártaros famosos musulmanes sunitas es importante y la otra mitad son ortodoxos ajá Putin es ferviente creyente sí sí de la iglesia ortodoxa la espiritualidad va a haber algo de espiritualidad me imagino por esa convivencia entre el islam y la cristiandad interesante bueno son mitad ortodoxos y mitad sunitas eso es Rusia ese cóctel de culturas que la gente no entiende claro lo que se sabe de Rusia es desinformación totalmente el tipo administra un país enorme riquísimo 18 millones de kilómetros cuadrados claro 7 usos horarios Estados Unidos y China juntos exacto y culturas diferentes idiomas diferentes 7 usos horarios de Vladivostok ningún ningún dirigente soviético había ido a Vladivostok había ido al extremo oriente nunca bueno Putin lo ha hecho entonces cosas raras que por eso yo cuando escucho y te escucho a ti que das clases uno aprende porque tiene que aprender que el mundo es más complejo y más más rico de lo que nos muestra una película de Hollywood o la CNN en una presentación de dos minutos muy bien pues un abrazo desde aquí Ariel y saludos al querido pueblo argentino que lo seguimos pese a mi ley no olvidemos que lo votaron yo los quiero mucho los argentinos pero ganó con el 56% de los votos y más bien jóvenes así que en fin esto habrá que ver así que muchas gracias Alfredo y Gisela muchas gracias un honor muchas gracias por su tiempo y recuerden suscribirse a los canales al canal de Ariel y al canal del doctor Jalife y nos vemos con el especial del jueves nosotros aquí en radar geopolítico mañana a las 5 de la tarde y le dejamos a Ariel que escoja la próxima vez en su canal directo si claro no haya disminación por supuesto y ahí te haré hablar te haré hablar mucho Alfredo y Gisela muy bien encantado suerte muchas gracias a los seguidores y a quienes han participado en el chat también un abrazo a todos ellos